¡Suscríbete al canal! 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 con putin se han vuelto a cerrar con lo cual pues tengo los archivos que conseguí en su momento archivos que me ha pasado gente que los guardo a tiempo se tradujeron muchos al inglés lo cual me facilita la cosa porque yo el ruso coloquial en casa pero no como para entrar con traducciones pero digamos que casi la fase de documentación ha sido tan larga como la fase de escritura y como bien has dicho pues no se trata de hablar de este tanque sino dar una visión de conjunto de la doctrina de la política económica de los acontecimientos de los personajes porque es un todo no podemos decir ese típico debate de este tanque es mejor que este eso no va a ninguna parte eso sólo sirve pues para hacer un poquitín los típicos vídeos frikis de distancias de combate de esto que gusta tanto a los aficionados al world of tanks injusto a mí personalmente no me gusta eso pero yo prefiero hacer eso una imagen bueno vamos a decirlo claramente desde el punto de vista de historia historiográfico marxista yo estoy buscando las bases sobre las que se sustentan los hechos la economía que justifica todo esto pues vamos a empezar de lo lógico por estamos hablando del puño acorazado de stalin pero bueno a lo mejor hay que irnos un poco a la época de lenin y a la guerra civil para ver si si meternos mucho solo unas pinceladas había algún concepto de guerra blindada en aquella época yo sé que tenían algunos carros que se habían cedido los británicos al zar pero lo habían cedido con la tripulación por tanto a lo mejor no era fácil que hubiesen caído en manos soviéticas no había algunos medios blindados muy escasos producían antes de la primera guerra mundial su industrialización es muy pobre y además sin mucha cabeza no hay una industria militar hay pequeñas factorías unidades de montaje se hacen pedidos a inglaterra pero pedidos un poco al azar ahora pedimos 20 de este blindado pedimos 20 de este otro había algunas patentes que se utilizaban y al acabar la segunda guerra mundial empezar la guerra civil lo que si tienen lo sobre todo el bando digamos bolchevique numerosos blindados de ruedas es con lo que van a conformar sus unidades y su doctrina es de caballería no tiene una doctrina al corazón utilizan esos vehículos porque les dan movilidad y potencia de fuego y en un ejército que si se caracterizaban por buscar mucha movilidad porque pensemos en lo enorme que es la unión soviética la rusia zarista es que se combatían en distancias inimaginables pues con esos medios que a lo mejor tenía unos cientos de vehículos con lo cual tenían que manejar unidades de 2 de 4 con suerte y con eso intentar pues parchear de hecho en la ofensiva soviética sobre varsovia en el año 20 con tuchashevsky esa ofensiva que intentaba digamos llevar la revolución hacia occidente por la fuerza de las armas no había medios blindados de ningún tipo y precisamente tuchashevsky tuvo que tomar nota de que los pocos tanques que disponían los polacos hicieron muchísima pupa y es a partir de ahí cuando ya se acaba la guerra civil cuando se reorganiza el ejército cuando se empieza a pensar en sería interesante ver las posibilidades de este el arma acorazada pero claro partiendo de cero experiencia no hay experiencia mientras que ingleses alemanes franceses estadounidenses tienen la experiencia del frente occidental pues ya en el programa que hicimos sobre su majestad los carros de su majestad de los tanques mejor dicho ya vimos la problemática que tuvieron los creadores para crear unos conceptos válidos de cargo de combate que recomiendo a la gente verlo porque es magnífico este programa vamos a ver estos que no tenían esa experiencia bueno al final pues una ventaja no porque no tienes nada que te atino si es lo que también me cuenta una vez respecto a los estadounidenses que los estadounidenses estuvieron en la guerra una curva de aprendizaje muy rápida porque no tenían nada que olvidar mientras que los ingleses sabían mucho eso pensaba en ellos y cuando sabes mucho te cuesta mucho aprender cosas nuevas y te cuesta mucho aceptar que lo que sabes no sirve con los soviéticos es algo parecido de hecho cuando se desarrolla el pensamiento militar soviético como tal lo que sería la doctrina de la batalla profunda y el arte operativo no se pensaba en medios acorazados estaban ahí igual que los aviones pero se pensaba en otro planteamiento es lo que hacen los pensadores militares soviéticos como es vetsin o el propio tuchashevsky es plantearse que la doctrina de la batalla decisiva no tiene sentido en la guerra moderna eso ha dejado de tener una razón de ser ya lo había dejado de tener en el siglo 19 napoleón invadió rusia buscando la batalla decisiva todas sus batallas fueron victorias ninguna sirvió de nada la victoria final fue para los rusos porque ganaron sin sin tener que ganar una batalla porque fue el propio desgaste de su avance lo que derrotó a napoleón entonces se plantean que la guerra una guerra como la que se acaba de vivir no se ganará con una batalla al estilo de canas sino que se ganará mediante una guerra prolongada poniendo en marcha todos los recursos movilizando y se empieza a plantear la necesidad de la operatividad antes de la batalla hay que hacer muchas cosas y ese es el arte operativo el disponer de tus unidades de la logística de informarte de los movimientos del enemigo y de plantearte y de eso va la batalla profunda que el objetivo de la batalla no es la victoria absoluta sino que después de la ofensiva que acabas de tener estés en disposición de pasar a la siguiente fase combates con objetivos operativos vas a buscar pues una ventaja que te permita seguir adelante y al final acabarás destruyendo los recursos del enemigo a largo plazo que es un planteamiento muy distinto al que hacen los alemanes lo que siguen buscando la batalla decisiva y queda al principio de la segunda guerra mundial parece que funciona funciona en francia la victoria sobre las tropas francesas inglesas en el de francia y hasta dunquerque es decisiva francia ya no es capaz de seguir combatiendo a partir de ahí pero es un espejismo y francia es un enemigo que ha combatido de una manera primitiva y sin recursos y los soviéticos en los años 20 y 30 se plantean que eso no será lo que sucederá en una guerra futura sino que habrá que movilizar todos los recursos y es ya dentro de ese contexto cuando se empiezan a integrar los conceptos de guerra acorazada como un elemento más de la batalla profunda y tenemos ahora tú gaches que todo el mundo asociamos aquí a este pensamiento y quién más podríamos decir que son estos nuevos formadores del arte estratégico como personal es ver sin que sería el quizás es el pensador más sólido dentro satú hashevsky tiene muy buenas intuiciones y un planteamiento muy bueno y mucho carisma pero es ver sin que es un personaje prácticamente desconocido es el que tiene la construcción teórica más sólida de hecho mientras que tú hashevsky al menos hasta lo que sabemos de sus publicaciones porque claro a partir del 35 pues poco sabemos y en 36 lo asesinaron así que no sabemos si hubiera replanteado sus ideas a raíz de los datos obtenidos en nuevos en maniobras en la guerra española es ver sin al que tú hashevsky no pensaba en términos de ofensiva a toda costa es ver sin que opinaba que había que aprovechar la tradicional ventaja rusa territorio por tiempo tener retroceder y aprovechar la ventaja defensiva para ahorrar fuerzas de cara a la ofensiva mientras que la ofensiva a toda costa te obliga a emplear todas tus fuerzas entonces ahí hay una discrepancia entre ambos pensadores y de hecho al final se imponen los conceptos de tú hashevsky porque es ver si no es una figura tan por así decirlo tan carismática ese es un punto por cierto la mayoría de los occidentales que me pasaba no habíamos ido a hablar de tú hashevsky más que a través de los escritos de fuller el autor de fuller como era un gravioso anticomunista para que mentir fuller era un nazi declarado por eso no obtuvo ningún mando en la segunda guerra mundial estuvo bajo vigilancia se le consideraba pro nazi pero alemán y sospechoso de ser espía pues pinta a tu hashevsky como una especie de monstruo como una especie de atila ese viento de sangre en su voz habla de él en sus memorias y la imagen que te da es muy diferente que habla de un hombre dinámico mucho más cercano a sus oficiales que a los demás géneros miembros del general ato que son hombres mucho mayores con ideas muy avanzadas y que genera entusiasmo en las personas era un líder con carisma probablemente eso fue lo que le costó la historia este me va a quitar el protagonista al héroe de la batalla aquella que no conocía desde los años 20 que no está bien el típico de perdón a tus enemigos pero no está bien dónde viven y por qué calle llevar a sus hijos al colegio entonces ese es el planteamiento militar principal hay otros pensadores pero estos dos son los principales y a partir de las purgas pues son totalmente borrados es gracioso que es de chin también se ha asesinado cuando precisamente sus planteamientos no eran como los de tu hashevsky pero digamos que con las purgas lo que se hace es borrar a cualquiera que tenga un pensamiento difícil pues tenemos estas purgas lo que bueno antes de que lleguen las purgas bueno algunas empiezan ya en 37 36 es que la gente se cree que sólo estuvo la gran purga las purgas en la rusia de stalin fueron continuas lo que pasa es que la gran purga es la que más se recuerda por ejemplo numerosos ingenieros estaban también represaliados empiezan a principios de los 30 en cuanto ya empieza lo que es el bueno al fin y al cabo el exterminio de los campesinos fue para que fue una purga literal así simplemente los campesinos con que habían accedido llegado a tener tierras después de la revolución pierdas para la tierra para quien la trabaja pero luego a esos campesinos a los kulak se les retira su tierra porque se considera que hay que colectivizar no dejo de ser una purga más y quizás la más devastadora y cuando se habla siempre de los siempre que sale de las cifras de muertos del comunismo le añade un cero más cada vez que lo dice sigue siendo antes igual principal la única que se puede considerar como genocidio en rusia es la matanza de los kulak es el exterminio de más de 900.000 personas deliberadamente y sólo por querer mantener sus tierras exacto y por acaparadores porque si tenían dos cerdos como podrían procrear se consideraban mao hizo lo mismo se había repartido tierra a los campesinos lo cual había permitido que mejorase la agricultura y de pronto mao decide que ha llegado el momento de colectivizarlo todo porque seguro que esa es la solución final y los soviéticos se lo habían dicho muchas veces que la colectivización agraria era un desastre y pasó lo mismo pero bueno que nadie estropee una buena fantasía pues tenemos este es estas pulgas en distintos modos van eliminando a los que tienen un pensamiento en el que el carro de combate tiene otra función el ejército rojo se forma sobre la base del ejército zarista no hay hay de ya el propio trotsky lo dice no podemos permitirnos desperdiciar la experiencia de los militares anteriores a la revolución porque no tenemos otra experiencia así que se les da validez se les apoya y se les mantiene vigilados pero considerando que hay que confiar en ellos hasta cierto punto llegado un momento el descender de familias nobles el haber sido militar durante el zarismo va a ser una condena a muerte para mucha gente y después también estaba eso de quitar los grados oficiales y después poco a poco aparecen cada vez más galones e incluso el bardo oficiales y empieza a diferenciarse y volver a la vieja escuela diferencia entre tropa y oficial no sí aparte también a todos los motivos por los que se labró la tumba o porque quería borrar no borrar pero si reducir la influencia política en el ejército o la influencia del comisario él quería que el comisario que era como autoridad ideológica pero que no se metiese en asuntos de doctrina ni de logística y digamos con eso ya tenía una excusa para sacarlo dentro pues tenemos estas estas ideas y viene de repente un conflicto que aquí en españa en españa que pone en práctica o es la prueba de del uso no real de unidades blindadas y algunos sacan unas ideas a mejor erróneas de algunas batallas de si vamos a entender que previamente se ha formado el arma acorazada solítica y se ha formado unas dimensiones inimaginables hablando de una época en la que por la vickers es la única compañía inglesa que produce tanques y que los exporta saca 200 ejemplares al año puede ser eso lo que está vendiendo y en ese instante los soviéticos que han comprado las patentes de christi y las patentes vickers de hecho producen varios patentes de vickers sólo la más famosa es el t26 que es el vickers de asistón heladas en versión soviética hablamos de una producción que robó los 10.000 ejemplares en los años 30 en un momento en el que la producción soviética equivalía a unas 100 veces el resto de la producción del planeta también los carros bt y con ellos se estructuran unidades de apoyo a la infantería y unidades de penetración y se constituye un arma acorazada que quizás está sobredimensionado es el error que han caído todos los alemanes los ingleses los americanos sólo que ellos caen antes porque hacen su arma acorazada en los años 30 y tú hashevsky digamos organiza un sistema que lleva a la formación de unidades gigantescas unidades que pueden tener 500 carros por unidad y se habla de que esas serán las unidades básicas de la ruptura que sucede llega la guerra civil stalin envía ayuda material y también envía observadores de comillas es decir envía a tripulaciones envía oficiales que ponen en práctica lo que se supone que debería pasar claro estamos hablando de españa los propios alemanes llegaban conclusión de que no se podía extrapolar ninguna conclusión de la guerra terrestre en españa porque era como estar en aquella época pensamos comparado con francia españa al tercer mundo o el cuarto sin carreteras apenas con líneas ferrarias funcionales sin industria sin una población sin sin técnicos sin mecánicos imposible hacer nada los tanques usaban de manera puntual como apoyos y poco más aparte del ejército español tanto los oficiales del bando sublevado como los oficiales que permanecen leales a la república sus ideas son muy anticuadas se basan en los conceptos franceses y los conceptos franceses están anticuados hay un comentario que hacen los alemanes respecto a lo que les desespera trabajar con los militares de franco porque a veces consiguen que les hagan caso una vez el día siguiente vuelven a hacerlo como siempre dicen tardan mucho tardan mucho menos en desaprender lo que hemos intentado enseñarles que en aprenderlo entonces no ellos opinan y hay autores como nid el heart el autor inglés dicen no se puede estar una conclusión válida porque esto se ha combatido en un país sin carreteras sin gasolineras sí pero por desgracia y aprovechando que ya están las purgas en marcha una serie de militares soviéticos deciden que se iban a sacar conclusiones que casualmente van en contra de las ideas de tujas de hecho el más célebre es pablo que es el que digamos se llegue que como militar nunca demostró que fuera un militar capaz tampoco voy a decir que no lo fuera porque tampoco hubo muchas oportunidades para demostrar lo que sí era un magnífico manejándose en los despachos de un buen general de moqueta y en señalar a los que no pensaban las cosas adecuadas así que esa es la persona que decidirá la política junto con unión y otros militares que tenían una auténtica fobia a tujas es que porque le veían claramente muy superior a ellos pues esos mediocres son los que van a decidir la política que consisten repartimos los tanques por todas partes que tenemos tanques de sobra y ya está los tanques sirven sólo como apoyo y seguramente dejamos dejan de ser como el puño que rompe y se convierte en casi una polla infantería un poco más lo que había sido la primera guerra sólo que algunas cifras inimaginables claro en el momento de la invasión alemana los los soviéticos alinean cerca de 20.000 carros eso sí la inmensa mayoría está en un estado lamentable ahí la unión soviética le va a pasar lo que le pasó a italia italia fue de los primeros ejércitos que se mecanizaron bueno todas las posibilidades italianas que todos sabemos que eran muy limitadas pero los tanques italianos aunque en realidad todos sabemos que luego eran auténticas tartanas sobre el papel eran muy impresionantes a principios de los años 30 es cuando se diseñaron los soviéticos se preparan para una guerra que debería haber empezado en el 37 en el 38 y su material se construye en esos años qué pasa que tanto lo está los 36 como los bt pues en el momento de iniciarse la guerra están obsoletos porque todo ese esfuerzo que se ha invertido no ha tenido lugar el conflicto para el que se la auto cuando llegue el momento de la guerra eso ya no es más bueno no diremos chatarra 26 podría hacer pupita un bt podría ser pupita sobre todo a carros tan ligeros como los alemanes digamos que ya muchos están sin piezas de recambio muchos están demasiado utilizados ya se está usando solo como cargos de instrucción vamos que la primera generación soviética de tanques que cuando sale son lo mejor que hay en el mercado el t26 fue en su momento el mejor tanque del mundo el bt era a los estándares de los años 30 una maravilla pero toda esa inversión se ha convertido en chatarra y si le sumamos que se ha perdido toda la experiencia de seis años de formación de la arma colapada y que los oficiales que quedan los oficiales válidos que quedan no pueden mover un dedo porque claro después de lo que ha pasado sabes que esto que se dice tanto en españa clavo que sobresale pide martillo y de los buenos en este caso ahí está está tienes un ejército anticuado con unas unidades desmedidamente grandes con una oficialidad que no puede decir ni mu y dirigida por mediocres y todo el esfuerzo que se ha generado a lo largo de una década pues se va a desperdiciar pues aquí bueno el t26 que estoy poniendo imágenes un poco de su evolución sería el modelo de carro de estos que se hicieron cientos miles y miles a un volumen asombroso y es una patente muy buena de la vikers a la vikers hacía cosas muy interesantes curiosamente sólo hubo un carro vikers 22 carlos vikers en la segunda guerra mundial por parte de los ingleses el carro ligero 6 y el valentine el resto eran todo patentes de otras empresas patentes christie pero los vikers eran patentes muy sólidas pero les pasaba eso tenían limitaciones sobre todo de peso una suspensión vikers no es eficaz más allá de las 13 de las 13 toneladas le pasaba lo mismo a la suspensión christie pero la suspensión que hicieron un poco más de si una suspensión christie es eficaz hasta las 30 toneladas con lo cual los carros de 26 no se pueden mejorar como tienes un montón de líneas de producción que sólo pueden producir un vehículo que no vas a poder mejorar entonces hay que darle la vuelta a eso de repente y tienes que hacerlo en un tiempo asombrosamente rápido ya porque digamos que ya el aumento del calibre de los anticarros de los sistemas de otros carros hacían que este blindaje ya no dice más ya no se podía meter más ahí no si sigue siendo muy eficaz bueno lo vemos en el aparte de la guerra civil española está el conflicto de halking gold con los japoneses que es una guerra surrealista que tiene lugar en el otro extremo del mundo en el cual un ejército japonés por su cuenta y riesgo y desobedeciendo abiertamente las órdenes del estado mayor imperial y las órdenes del emperador decide que se va a lanzar a una guerra para lavar el honor de japón contra los soviéticos y con la idea de que van a conquistar media asia porque los planteamientos que tenían era de avanzar cientos de kilómetros una vez aplastasen a los soviéticos en la frontera y además tan surrealista como que el que da las órdenes a un ejército es un mayor y da órdenes a generales y nadie se va a decir de nada porque es más patriota y carismático que nadie cada quien queda mal con él y el resultado es pues lo en su momento apenas se supo porque los japoneses corrieron un tupido velo porque stalin tampoco quería que se supiese lo que había pasado pero es un masaje cuando estuve viendo los datos los japoneses claro no tenían la potencia de fuego ni en ese momento su potencia de fuego era para los estándares asiáticos para luchar contra los chinos podía valer pero se enfrentan a algo con lo que no están preparados tukov que en ese momento era un oficial de caballería que tuvo la suerte de que lo destinaron a halking gold porque se había señalado bastante en los tukashevsky al parecer la apreciaba bastante el tipo de oficial que le gustaba con iniciativa pues se plantea le han dicho hay que solucionar esto lo vamos a solucionar para asegurarnos de que no se les ocurra acercarse a más de 100 kilómetros y la división sobre la que cae la paliza literalmente desaparece se supone que una división está fuera de combate cuando ha perdido el 40 por ciento de sus efectivos combatientes la división que sufrió la fase final de la batalla de halking gold creo que perdió cerca del 90 por ciento a los japoneses la sensación debió ser algo nos ha masticado y ha escupido los pedazos como además los soviéticos aunque tuvieron muchas bajas pudieron ocultarlas pues digamos la idea que tuvieron los japoneses es por aquí bajo ninguna circunstancia eso tiene además un curioso efecto lateral hasta ese momento la política de expansión japonesa era continental viendo que no es posible avanzar hacia la unión soviética que los cálculos fallan toda la política se va a orientar hacia la conquista del sudeste de asia de las zonas de indonesia de burma de tailandia y van a reorientar la política militar japonesa justo en la dirección en la que colisionarán con los eeuu pues tenemos ya este momento que estamos ahí el previo pero en todo este tiempo pasamos algo muy rápido que me parece importante para entender un poco la evolución de los carros de combate lo pasamos muy rápido que es el rapallo los acuerdos que tenían con la república de weimar y que le sirvió un poco a la unión soviética para aprender y copiar también a modelos si vamos a ver hay problemas que hay dos naciones que son apestadas son alemania y rusia alemania las cláusulas de varsalles le prohibió prácticamente todo rusia evidentemente los soviéticos son son el leproso de europa aunque de algunos industriales empiezan a darse cuenta de que no deja de ser un puerto de interés de hecho la industria soviética la que la industria pesada soviética que será luego la que producirá esos miles y miles de tanques se construyendo otras cosas gracias a inversiones por ejemplo claro que ford y tuvo inversiones en la unión soviética de hecho en henry ford era admirado por stalin por el sistema de fabricación como se habita en esos sistemas porque él es de los que invierten porque será muy radios anticomunista pero hay dinero y si hay dinero la bolsa zona lo que sí aprenden entonces que llegan a un acuerdo con los alemanes para dar la inmensidad a la unión soviética y sabiendo que no puede haber observadores inglesos franceses la unión soviética porque es que no tienen casi ni relaciones pues se construyen un campo de entrenamiento al este de moscú entre moscú y los rurales más alejado del mundo imposible alemanes desarrollan en parte su doctrina y los soviéticos estudian la doctrina alemana estudian bueno hay un vehículo lo que llevan los alemanes los soviéticos pensaban que conseguirían tecnología los alemanes en su momento tenían poco y nada el cross tractor que son una especie de prototipos bastante antediluvianos y claro los soviéticos al verlos no estos técnicamente no nos van a enseñar si aprenden temas doctrinales y toman nota de algunas cosas que están viendo que los alemanes están practicando la doctrina de armas combinadas y toman bastante nota de eso de que se está hablando de infantería mecanizada que se están hablando de vehículos de transporte de infantería para acompañar a los tanques también aprenden algunas ideas sobre cómo manejar grandes cantidades de vehículos hay pinceladas en general en rapallo es posible que los alemanes pudieran ganar más en el sentido que pudieron practicar sin que nadie les interrumpiese y sin observadores de los soviéticos también sacaron alguna información si es cierto que vieron que los tractos no iba a ninguna parte y fue cuando decidieron que había que comprar patentes a la espera de tener buenos ingenieros que pudieran hacer sus propios diseños había que trabajar sobre diseños extranjeros y he citado empresas humanas empresas inglesas cancesas estadounidenses y al final se optó por las patentes vickers que se consiguieron las patentes del 6 toneladas que es la base del 26 de la célebre tanqueta cardenloid que se utilizó para construir una especie de tanqueta que no tuvo mucha utilidad se pensaba usarla para tanqueado transportado por ejemplo pero claro eso no llegó a funcionar también se construyó un tanque anfibio ligero en base a otra patente vickers que es el de 38 me parece recordar y debido a una rocambolesca historia del pionaje como tenían esos acuerdos con los alemanes pues hubo un oficial inglés que estaba enfadado con el ejército de su majestad y fotografió los planos de una patente vickers que era el valian un tanque multitorreta un tanque pesado multitorreta que se enviaron a alemania y los alemanes pues no sabía muy bien qué hacer con la idea y a su vez los soviéticos los consiguieron de los alemanes y los alemanes en base al concepto del multitorreta de vickers desarrollaron dos tanques multitorreta el t-28 y el t-35 ahora puede ser vickers ahora la gente que lo vea y ahora busco el que no sirvieron de nada porque el concepto de la vickers era una idea muy tonta pero que tuvo una curiosa vida los japoneses también diseñaron un tanque multitorreta pero al final no llegaron a poner en práctica los franceses también porque vieron el concepto vickers y dijeron esto puede ser útil pero lo mismo no llegó a ningún lado sólo se produjeron tanques multitorreta en la unión soviética y luego se compró una patente estadounidense la patente christi que ya hemos hablado de ella que es una patente de para obtener carros de altísima velocidad muy ágiles con una suspensión sólida que se adapta muy bien al terreno y que permite velocidades asombrosas hubo un tipo christi que en pruebas en eeuu dio los 125 kilómetros por hora eso para un tanque y que curiosamente no despertó el interés de los eeuu los militares americanos nunca sintieron el más mínimo interés por la patente christi pero fue comprada por los ingleses que la usaron para sus tanques crucero y posteriormente los cruiser y los cronwell y los soviéticos que los utilizaron para sus carros rápidos de los bt y posteriormente pues para el desarrollo final del bt que sería el carro medio de 34 eso ya es adelantarnos un poco entonces se construye y con base a esas ya hay una cuando ya se están construyendo esos tanques ya hay una generación de jóvenes ingenieros soviéticos que ya están trabajando en diseños propios por ejemplo el autor el diseño es el ingeniero que construirá el t34 su proyecto digamos de fin de carrera es una caja de cambios para un tanque pesado de 35 toneladas y es un diseño propio enteramente y ya están teniendo ideas personales y están viendo por dónde pueden ir los tiros están viendo que muchas de las cosas de las patentes están muy limitadas así que la política industrial pese a los desastres de las purgas y eso afecta también a los estudios de ingenieros los ingenieros que trabajan con skoskin están todos bajo vigilancia y el jefe de equipo anterior a koskin directamente fue pusilado ese es el ambiente aunque es el diseñador del bombardeo medio p2 ese vio volar su prototipo desde una celda así que es simple y eso es una constante dentro de eso puede ser un magnífico ingeniero pero si te vas a tener detrás una gente del nkvd vigilando y envidioso y además eso envidiosos por todas partes pues tenemos ya todo esto que se va desarrollando y hay una serie de conceptos interesantes y buenas patentes hay copiadas y mejoradas y mejoradas y con esa caja de cambios como acabamos de ver con una mejor blindaje mejor cañón de sistemas de radio se hacen un tanque mucho mejor pero con la limitación de que nunca podrás ser un tanque medio siempre sea un tanque ligero y nos viene la primera china no la primera piedra en el zapato que es finlandia si es un ejemplo de cómo no se hacen las cosas y de cómo es no escuchar cuando stalin decide que se va a apoderar de finlandia previamente ya se ha apoderado de la mitad de polonia luego ha cogido los países bálticos siempre con la misma en los países básicos el proceso es primero se les obliga a firmar un acuerdo de colaboración después se mandan tropas para apoyar al gobierno colaborador y finalmente el gobierno colaborador decide integrarse a la unión salida ya que estamos de amigos esperaba que fuera algo parecido organizado un ejército de liberación finlandés un ejército popular sería la base de un gobierno legítimo popular de finlandés sin embargo cuando se habla con los militares de los distritos norte los que dan límite abajo con finlandia les dicen ojito ojito las fuerzas necesarias para conquistar finlandia son mucho más grandes de lo que creéis y stalin se cachondea de ellos realmente qué estáis diciendo y se envían tropas que sobre el papel son mucho más numerosas que las finlandesas pero los militares sobre el terreno tenían razón y también se ha preparado muy bien sus defensas están muy bien pensadas su gente está motivada sus recursos son pocos pero están muy bien empleados y cuando los soviéticos pasan a la ofensiva van de desastre en desastre el gracias incidental por el café es que me invitan genial pues mira un café les había venido bien a los soviéticos allí porque además se envían tropas de cronodracia tropas que se habían adiestrado de ucrania la climatología no creen no tiene nada que ver con la finlandia la gente se sorprende de cómo es posible que los rusos lo pasen mal con el frío el frío finlandia es mucho frío hasta para los rusos y se pide tropas que no están bien atimatadas con un equipo inadecuado y sobre todo no se construye una logística para ese montón de unidades y se las manda en tromba por rutas previsibles y muy estrechas y el resultado es atascos de esa falta de logística de sobrevivir total y un tiro al pato lo que hacían era lo de cortar troncos y amontonar al mantecar lo que es un tronco de pino digamos y van cortando las columnas y después y ya iban destruyendo cada una de los de los pequeños manojos de los colgados que lo usas a 60 metros del tanque sí pero es que el cacho de pino tienes que meterlo dentro de las ruedas pero lograban ir cortando las columnas y después ya las destruyan cuando estaban paradas porque al final de una columna de carros que se queda tranca la mitad de un bosque no tiene mucha movilidad para liberación y ya cuando finalmente después del ridículo esquema está la impresión de que la unión se indicaba pero de esa guerra sabemos que no si en un momento en el instante en el que la unión se indica pueda poner en marcha toda su potencia los finlandeses no van a poder hacer gran cosa pero la realidad es que les va a costar y tienen que quitar a los mandos que han enviado ahí aceptar que lo que se había dicho inicialmente era válido que no se pueden utilizar tan pocas fuerzas timoshenko me parece recordar que es quien dirigirá la ofensiva final y que a partir de ahí sí pero por así decirlo a finlandia no ha ido tan mal vale pierde mucho territorio pero stalin se queda con la idea de que intentar adueñarse de toda la familia sería un suicidio que no iba a valer la pena se dice que el sueño de stalin era reconstruir el imperio talista y había pertenecido a los tales en su momento pero de lo desestima lo desestima y los finlandeses digamos y su resistencia en la guerra de invierno es lo que va a permitir que finlandia sea independiente tras la guerra independiente hay una anécdota de al final en los años 50 una recepción en la embajada finlandesa en moscú en la que stalin hizo un brindis dijo nadie respeta a quien no se defiende brindó por el ejército finlandés está listo los tipos de razón tiene es decir nadie respeta al que no se respeta a sí mismo que no se hace respetar pues de esta guerra parte de números de aprender tácticas erróneas en cuanto al caso de combate aprenden algo de su uso o solamente llegamos a ver en que estaban muy equivocados en muchas cosas los tanques que tenían hasta ese momento los que 26 y 7 son los señores con un cacho de pino te destruyen un pp y con un coste motor claro ya habían visto por ejemplo que los japoneses en hacking gold con picos y palas rompían las rejillas de los bt para echarles gasolina y tendrían adentro editan algo mejor mejor protegido han probado los multi torreta bueno los t35 los t28 porque los t35 son tan enormes que no se atreven a llevarlos a los t35 y son caros medios por así decirlo el t28 es un tanque pesado de 46 toneladas enorme muy poco móvil y muy poco práctico o sea queda muy bien en los desfiles es para lo que lo usan pero como tanque no sirve de nada envían también los prototipos de los nuevos multi torreta que están desarrollando y comprueban que los multi torretas no valen y en ese momento se plantean dos líneas de trabajo por un lado unos ingenieros están desarrollando lo que será el tanque pesado kv el cemento y bolos y lo por su cuenta y les habían pedido que desarrollar un multi torreta para reemplazar que digan es que esto no sirve vamos a hacer algo que funcione y desarrollar el kv el kv se prueba como prototipo allí y da un buen resultado hay un pequeño error se piensan que para llevar búnker es mejor si tiene un cañón más gordo y es cuando se diseña el kv2 que es ese tanque pesado que parece que tiene la torre un destructor encima y que como cañón auto propulsado tiene un cierto valor pero como tanque en sí no es nada útil y al mismo tiempo se pide un diseño mejorando para corregir todos los defectos que se han visto en el vete debería ser haber sido el que es el proyecto a 20 vete mejorado con poco más grande más linda que tal y es cuando el ingeniero koshkin que es el que está al cargo de ese diseño ofrece una idea personal se ha desarrollado algo que es como un vete multivitaminado con un buen blindaje inclinado con un cañón gordo con unos con un motor basado en un motor de aviación es el primero que empieza a plantearse que necesitan motores ligeros y muy potentes y el diseño es el origen del 34 y cuando lo presenta lo presenta a una exhibición para las pruebas de los prototipos del reemplazo del vete algunos oficiales se ponen en plan de a ti nadie te ha pedido que pienses por tu cuenta pero esta línea asiste a esos ejercicios y stalin tonto no es es un gran hijo de puta tonto tonto no es que no es lo mismo y de eso dice es interesante vamos a ver qué se puede sacar de aquí entonces se hace las pruebas se hicieron bueno la prueba de fuego del vete es impresionante los dos prototipos viajaron mil y pico kilómetros hasta moscú de una atacada uno de ellos tuvo averías el otro que era el que había el propio post no tuvo averías luego viajaron hasta finlandia para hacer pruebas de fuego y luego de vuelta a las bacterias y llegaron ya hablamos de un recorrido de dos mil y pico kilómetros de este prototipo no me pasa este es fruto no hay una foto en la que se ven todos los prototipos juntos intentan tal hay solo una en la que se ven todos juntos los modelos de los vete y el prototipo del del 34 más en este que de los cuatro juntos sí eso por cierto le va a costar la vida a kosky pasó tanto frío durante el viaje y estaba ya algo enfermo que pilló una pulmonía por lo cual pues el 34 queda a medio hacer se ha diseñado un vehículo que permite muchas mejoras es mucho mejor que cualquier cosa que tenga nadie pero no ha desarrollado todo su potencial es una primera versión tenemos esta cosa que es el del 34 y coating que es el diseñador del cabo es decir hay los dos estos coating el que viene ahora el del cabo y con eso tienes dos líneas de producto muy interesantes pero con eso tú puedes más o menos reemplazar todo lo que tienes pero claro estamos hablando ya del año 40 la producción no va a tiempo ya para hacer otros 10.000 y lo que ha pasado es que primero vale lo de polonia pues la derrota de los polacos era previsible bueno a los ingleses les ha cogido por sorpresa tenían la vaga idea de que polonia resistiría meses y meses y eso permitiría organizar la ofensiva contra alemania no tienen líneas defensivas no tiene una doctrina militar no tiene un ejército poderoso los polacos también pensaban que resistirían extremadamente optimistas sobre sí mismos los soviéticos tenían claro que eso iba a ser un paseo militar cual no se sorprende la victoria alemana pero lo que ha pasado en el frente occidental eso sí les ha sorprendido a stalin su baza su apuesta era ahora que los alemanes se peguen con los franceses y los ingleses unos cuantos años y nosotros nos preparamos para recoger lo que quede y de pronto llegan los alemanes a través de sanfrancia como un cuchillo entrando en mantequilla ganan y ganan en unas semanas y es cuando a stalin le entra empieza a entrar el pánico esto no nos lo esperaba y es cuando decide que hay que reconstituir la fuerza acorazada porque está claro que las fuerzas acorazadas son poderosas es lo mismo que les pasa a los americanos los americanos al saber lo que pasa en francia es cuando le senta la prisa por construir sus divisiones acorazadas y afortunadamente chafi ya estaba trabajando en eso lo cual digamos él podía decir a que necesita una división acorazada por casualidad aquí tengo yo un tengo un concepto aquí que no me quisisteis comprar antes tengo dos brigadas acorazadas y si las sumamos op vuela pero los soviéticos que hacen pues reconstruyen a toda velocidad lo que tenían tenían recordémoslo fuerzas sobredimensionadas y las hacen aún más grandes los los ejércitos los cuerpos acorazados que constituyen sobre el papel deberían ha tenido más de mil cantes sabremos que tendría más tanques que varias naciones pero su mantenimiento de eso claro y la logística no irían con cunas ninguno tendrían casi camiones de reparación por los irán tirando por el camino tantos es que ahí está está todo muy desequilibrado se ha construido mucha artillería se ha construido bastantes camiones que todavía no hay suficientes para todo no se ha construido un vehículo corazón para la infantería nunca se llegará a construir esa es una grave carencia de la infantería soviética que les costará muchísimas bajas no se ha planteado bien como el mantenimiento de los tanques porque claro como había tantos para qué preocuparte en mantenerlos y el resultado es que el cuerpo acorazado que tienen 40 por ciento de tanques inoperativos pues ya se puede dar con una piedra en la boca se reúne a los pocos oficiales que había disponibles con dos dedos de frente pero tampoco puede se les da libertad para trabajar y sobre todo es esta la idea es como está con la política de ofensiva a toda costa bajo ninguna circunstancia defensiva se arracima todas esas tropas se montonan en la frontera en la frontera justito y todos puestos para que los aviones en la primera oleada te bajen la mitad y detrás del mito el primero el de los alemanes un oficial soviético explicaba que no te daban planos de tu retaguardia pedir planos de lo que tenías detrás era ser verdadista claro es decir que si un oficial intentaba plantear una política defensiva probablemente le fusilase sí, sí, el comisario político ya sacaba la pistola lo que había que hacer es avanzar hacia Alemania y decía ellos ¿avanzar con qué? porque no había nada, no había depósitos logísticos, no había comunicaciones hay simplemente tropas y tropas amontonadas Stalin de nuevo está usando la cabeza ha visto que Timochenko funciona ha visto que Zhukov funciona hay algunos oficiales que están destacando y con ellos va a intentar reorganizar las cosas Zhukov cuando le pasan al Estado Mayor plantea tener todas las tropas en la frontera es asegurar una derrota hay que redesplegarnos hacia atrás hay que ganar profundidad Zhukov quiere que la principal línea defensiva sea el Nieper además quiere apoyarse en una idea que había desarrollado también Tugashevsky que eran las zonas fortificadas no son fortalezas al estilo de la línea Maginot son áreas donde se construyen depósitos logísticos líneas fortificadas búnkeres puntos avanzados de artillería digamos para no para detener un ataque sino para canalizarlo para canalizarlo hacia donde puedas movilizar tus reservas pero claro se han desmontado todas para formar nuevas fortificaciones en las fronteras Zhukov intenta que se reorganicen a toda velocidad se están trasladando se organiza una nueva una nueva leva debido a una legislación de primeros de los años 30 la Unión Soviética cuenta con muchísimos reclutas se ha mantenido en disponibilidad a toda la gente prácticamente entre los 20 y los 50 años está disponible para ser reclutado de ahí va a salir toda la gente que luchará la segunda parte de la guerra porque recordemos que el comienzo va a ser un desastre monstruoso pero no hay tiempo para organizarlo todo sobre todo los medios disponibles no son adecuados se han dado órdenes de construir a toda velocidad los nuevos tanques se habla de tener una producción la idea que a finales del 41 estuvieran producidos más de 7000 pero claro no puedes simplemente ponerlos en producción sin más o sea me parece que en el momento de la ofensiva alemana entre el P-34 y KV hay unos 1200 y bien utilizados 1200 P-34 y KV-1 se podría haber merendado a casi cualquier cosa que se les pusiera por delante claro porque estamos hablando casi de P-3 y algún P-4 todavía pero estamos en eso se distribuyen en algunos sitios se envían los soldados no los han visto nunca no saben cómo manejarlos los oficiales no están autorizados a hacer adiestramientos con ellos no sea que se provoque a los alemanes Stalin necesita ganar tiempo desesperado o sea siempre dice Stalin no pensaba que iban a atacar Stalin sabía que habría que sería atacado había calculado si nos atacan en el 42 estaremos preparados por lo cual su idea era ojalá nos ataquen en el 42 sí y ya me han pensado voy a atacarles antes de que estén preparados también de hecho Zoukow le plantea no vamos a poder resistir una ofensiva por favor autorícenos para atacar antes pero no quiere no quiere porque se arriesga no quiere provocar a Hitler así que no autoriza la ofensiva preventiva que es lo que defiende Zoukow y sigue acumulando tropas en la frontera y no se autoriza a los oficiales a hacer cosas como reconocer las líneas enemigas reorientar sus fuerzas el único que lo hace es el oficial que dirige el frente del sur que era disculpa que lo busco Kirponos Kirponos que es quien dirige las tropas en Ucrania no se lleva bien con Zoukow suelen discutir muchísimo pero es un oficial con iniciativa por eso Zoukow lo ha puesto ahí y Kirponos es de los pocos que va a intentar con los recursos que tiene organizar la defensa no va a poder porque los comisariados políticos son muy presentes pero es de los pocos que les va a hacer mucha pupita a los alemanes de hecho sin saberlo va a estar a punto de ganar una batalla decisiva pero no tenía los recursos para saber que podía pasar entonces esa es la situación cuando va a empezar la guerra que están en mitad de una reforma que están en mitad de una reconstrucción del arma colapsada con nuevos medios con nuevas unidades con nuevos oficiales nuevos oficiales pues a nivel de Rokosovsky que luego será primer ministro de defensa polaco se ha tirado en prisión desde el 37 hasta el 40 le han amagado con fusilarle no sé cuántas veces y sale de prisión y no le han fusilado porque Zoukow y Timoshenko llevan meses y meses y meses pidiendo por favor liberen a Rokosovsky porque le conocen de hecho ha coincidido con Zoukow son oficiales de más o menos una acta de vida tienen buena relación y Zoukow aboga porque hay que sacar de ahí a Rokosovsky y hacemos el ejercicio de liberación de polaco el ejercicio popular polaco y cuando le sacan entre otras cosas Rokosovsky no tiene dientes propios se los han sacado a hostias y se los reemplazan con dientes de metal y ese es uno de los oficiales a los que van a que Zoukow quiere en primera línea porque sabe que es un oficial competente no sé cómo se llamará eso no se llama síndrome de estocolmo se llama síndrome siberiano síndrome de moscovita porque madre mía el cambio que hace que después se convierte en el presidente de una dictadura pro soviética vamos a ir ya pero es eso es que la mayor parte de los oficiales que fueron liberados lucharon con una lealtad asombrosa sí 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 demostraron que si algo eran eran patriotas no pero este era polaco claro es que por eso acabó hoy porque era de familia polaca de orígenes nobles lo tenía todo para ser y aunque así se consigaba un patriota soviético no era de los polacos capturados en la partición esta no 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 rocosovsky es un oficial del ejército soviético vale vale pero fue presidente de polonia vale fue primer ministro de defensa de polonia vale vale es que yo tengo después la historia de un presidente de polonia que era de estos también así que fue de frente popular y es un oficial magnífico un general carismático muy competente y que pese a haber pasado esos años en prisión no deja de ser un patriota que lo va a dar todo de hecho cuando lleguemos ahí hablaremos de que tiene una historia con Stalin en el año 44 que te dice ese señor los dientes serían de acero pero los cojones debieron ser de titanio estaba buscando el libro que tengo del presidente ese polaco pero es que se me dio bueno eran nombres así parecidos es que los los apellidos polacos ¿cómo decirlo? de manera pues era uno que estuvo juzgado incluso en bueno en Moscú y todo lo juzgaron polia pues tenemos ya el comienzo de la operación barba roja ¿no? y y aquí en cuanto a Carlos nada se generaliza el T-34 y y en estas primeras fases digamos no tiene todavía una concepción del arma blindada al estilo todavía no además el planteamiento es que ofensiva a toda costa es decir lanzados hacia delante con lo que haya en vez de concentrar las fuerzas esperar por donde se mueven los alemanes intentar embolsar cortar los movimientos no no hay utilizaciones para eso las únicas órdenes son atacar 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 y el resultado es pues ya lo sabemos desastre tras desastre embolsamiento tras embolsamiento Kirponos como digo es uno de los pocos que organizan una batalla operativa y el resultado a ver donde está la batalla de Dubno en Dubno hubo es una de las batallas de tanques más grandes de la guerra y pasó totalmente desapercibida Kirponos logró coordinar un ataque en dos pinzas contra las formaciones alemanas del frente sur pero no tenía ni autoridad para mandar todas las reservas estaban los comisarios no había comunicaciones recordemos que si recordamos las imágenes clásicas de los T-26 que unían a España muchos tenían radio esta especie de radio envolvente a partir de ese año se empieza a suprimir las radios en los tanques y se construyen muy pocos tanques con radios con lo cual las órdenes hay que darlas a un tanque que tiene radio y se las da a él a otros 100 a base de banderitas las comunicaciones en el frente como se han adelantado las fronteras y se han amontonado las tropas es a base de teléfonos las comunicaciones desaparecen en el bombardeo alemán Kirponos no tiene medios de saber que sus dos pinzas han estado a punto de juntarse y de cortar el avance alemán han tenido unas batallas tremendas con cientos y cientos de tanques y ahí imaginemos que podría haber pasado si es un oficial así que ha tenido los recursos adecuados como para frenar a una de las tres puntas de marcha de los alemanes o sea habría sido algo muy a tener en cuenta en futuros combates no sucede así y el resultado es que lo único que puede hacer Kirponos tras eso sin saber que ha rozado una victoria táctica que podría haber sido una victoria operativa muy importante es replegarse replegarse pese a que le damos órdenes de no replegarse a ver si nos quedamos aquí estamos perdidos de hecho Kirponos morirá combatiendo con los alemanes sacando a sus tropas del embolsamiento y combatiendo pues como como se llamaba este el comandante del ejército que lucha en Stalingrado Chuikov Chuikov bueno pues Chuikov y Chuikov tuvo que participar en combates cuerpo a cuerpo Kirponos murió luchando cuerpo a cuerpo con tropas alemanas o sea los mandos soviéticos no rehuían la batalla si había digamos que sabían que él sabía que tenía que sacar a sus tropas de ahí y le costó la vida luego sus soldados lo enterraron en un sitio secreto para que su tumba no cayera en manos alemanas anotaron el lugar y tras la guerra fueron a buscarlo o sea que debía ser también un oficial de los que despiertan el cariño de sus hombres ya lo decía Callo Mario que el líder es aquel que sufre lo mismo que sus soldados ahí está por cierto en estas primeras fases de la guerra Pavlov el que se había hecho con el cargo de comisariado de alto estratega de los blindados demuestra que no bueno Zhukov llega a decir que en realidad en la situación en la que se encontró Pavlov nadie hubiera podido recargar no es verdad Pavlov le cuesta la vida es decir según le trincan los de Lenuco BD ya tiene órdenes de Stalin de ventilárselo no debieron ni preguntar le ponían delante de un paredón y adiós así motiva mucho el siguiente sí esta es la fase de la guerra en la que tienen lugar esos fusilamientos esas lo que siempre te ponen de no y siempre hay un comisario político disparando a las tropas hay mucha leyenda hay si hay muchos oficiales y muchos comisarios políticos que van a palmar hay un caso concreto en el creo que es en el frente sur un comisario político que decide que el jefe de la brigada no es lo bastante valiente ni políticamente fiable y dirigele el ataque no ha dejado un ataque jamás y entierra ciento y pico T-34 son un pantal así me gusta porque ve el mapa y dice por aquí está llano no, ya no estaba sí ese directamente se suicida no espera que le cojan sí madre mía sí este es el primero que hay se pone no, es que entró mal sin embargo y pese a que estamos hablando de derrotas monstruosas recordemos que los primeros embolsamientos dejaron asombrado a todo el mundo pero es que los siguientes hacían que los primeros embolsamientos parecían pequeños y que en el embolsamiento de Kiev aunque los alemanes exageran un poco las cifras los soviéticos sus cifras de bajas van a decir que cerca de 600.000 hombres cayeron en ese embolsamiento o sea 600.000 es que se dice pronto pero pese a todo esto no está saliendo bien para los alemanes parece que sí pero no porque por ejemplo si embolsabas en el frente occidental a franceses o ingleses se rendían los soviéticos tienen la fea costumbre de no rendirse y de luchar con uñas y dientes y con lo que tengan hay un caso de un suboficial alemán que cuenta que en un pequeño embolsamiento de pronto vio que los soviéticos se habían quedado sin municiones y se lanzaron a la carga sin municiones o sea con palos y piedras y claro los masacraron pero dijeron ¿qué tipo de gente es esta? entonces son situaciones que dices es que esto nos está costando mucho Malstein en sus memorias dice es el absurdo fanatismo del bolchevismo que no tiene ningún valor militar pues cada uno de esos embolsamientos está costando bajas a los alemanes les está retrasando les obliga a consumir combustible municiones poquito a poco la fuerza alemana se está dispersando por ejemplo el frente norte debido a retrasos en la logística no llega los alemanes han calculado muy mal sus necesidades logísticas no llega combustible los tanques tienen que hacer una parada antes de avanzar sobre el enigrado a partir de ahí los soviéticos casi no tienen ya nada pero lo usan muy bien y consiguen frenar el avance alemán muchas veces es cuando tienen lugar esas famosas batallas las que un T-34 o un KV frenan a una brigada con la falentera porque un buen tanquista con dos o tres tanques a sus órdenes bien emboscado puede hacer muchísimo daño un KV uno de estos el dos es un pepino que te para cualquier cosa un libro en concreto unos hechos en los que 3 KV se llevan por delante una columna acorazada de 45 tanques y frenan un avance y probablemente son responsables de haber salvado Leningrado son pequeños acontecimientos pero que poquito a poco son alfilerazos es lo mismo que le pasó a Napoleón Napoleón no pierde ninguna batalla pero hay una hay una infografía la mostró una youtuber llamada Ter era muy interesante era una infografía que mostraba en colores la gran armé francesa como un río a medida que avanza hacia Moscú y vas viendo como poco a poco ese río cada vez es más estrecho más estrecho más estrecho volver hacia Francia es un hilillo y no ha habido una sola victoria rusa simplemente la fuerza se ha ido diluyendo hasta que no queda nada y es lo que les está pasando a los alemanes aquí está el problema de que Stalin sigue intentando dirigir la guerra y Stalin no es militar Stalin es político es un animal político excelente pero como líder militar no es un buen líder y es el responsable del embolsamiento de Kiev es el responsable de desastres contiguos y solo cuando tras el embolsamiento de Kiev asume que la está cagando es cuando vuelve a llamar a Zoukow que lo ha despachado para que defienda Leningrado y quitárselo de encima porque es una mosca cojonera y es cuando le llama porque hay que salvar Moscú a toda costa que es hace unos años leí un volumen sobre la batalla de Moscú que venía a decir que esa es la batalla decisiva de la segunda guerra mundial no es Talingrado la oportunidad alemana de ganar a la Unión Soviética es tomar Moscú en el año 41 porque Moscú no es simplemente la capital Moscú es el centro de comunicaciones de toda la Unión Soviética de comunicación la industria es verdad que se la llevaron pero necesitaban igual de nudos todas las líneas férreas sovieticas ya no pueden desplazar sus tropas ya da igual que tengan cientos de divisiones de reserva no puedes moverlas y es el único objetivo por el cual la Unión Soviética en los ejércitos no puede retirarse tiene que luchar hasta el último otro pero los alemanes no lo ven así Hitler dispensa sus esfuerzos porque se obsesiona con que coger Ucrania Albert quiere coger Moscú pero solo por el prestigio que quiere triunfar donde fracaso Napoleón y cuando se lanzan a por Moscú ya no tienen fuerzas para llegar a la estalla y lo dicho los soviéticos todavía en el comienzo del tifón la fecha contra Moscú pierden muchísimo porque los alemanes hacen cosas que ellos no se esperan saben que se acerca al invierno están en medio del barro y dicen nadie está tan loco como para atacarnos ahora y Baguines atacan les pillan el calzón quitado las pérdidas al comienzo del tifón son casi como las de tierra una pregunta hablando del t34 y el mito del avance por el barro avance por la raputisa ¿era realmente tan bueno avanzando o bueno era en comparación con los otros? es decir el t34 comparado con cualquier tanque del momento se mueve muy bien su presión sobre el suelo es bajísima tiene una movilidad altísima el blindaje frontal al ser inclinado con muy poco peso tienes mucha protección tienes un motor potente unas cadenas anchísimas si el t34 pasa por donde no pasa nadie un panzer 3 se hunde por un sitio por donde pasa un t34 los kv son menos móviles pero también son auténticas fortalezas sobre orugas recuerdo que hay un combate en el que un t34 aplasta un panzer 3 simplemente pasándolo por encima un par de veces es que es ese nivel pero llegamos por muy buenos que sean no marca una diferencia los tanquistas alemanes aprenden rápidamente cómo enfrentarse a ellos es moverse mejor que ellos flanquearlos y atacar de lado son muy buenos en el frente pero se les destruye así es la infantería alemana la que lo pasa fatal porque los medios antitanque en la infantería alemana son los cañones de 37 milímetros y los muy afortunados tienen los cañones de 50 milímetros los pack 38 y con eso no da lañas en esta época como muchos tenían el rifle este rifle anticarro no, el pack 37 que es un cañoncito ese cañón pequeñito que lleva no, no, eso sí no, no pero aparte había algún rifle los soviéticos tienen muchos rifles estos anticarro esos se usan contra los blancos también y los soviéticos los usan muchísimo y de hecho hacen pupa parece mentira pero claro es que el blindaje está en el frente eso hay que usarlo contra los laterales y vale es una bala que no tiene explosivos es una bala pero si estás en un tanque y no paran de entrar balas primero tú no estás nada cómodo pero es que te pueden dar y a poco que den a dos tripulantes ya han dejado un carro fuera de combate porque si no puedes moverte no, te rompen un eslabón de la cadena de tal y entrego pero es eso el pack 37 los alemanes empiezan a llamarle los infantes las daba solo sirve para llamar a la puerta del T-34 y decirles eh que estamos aquí y de hecho el único vehículo que protege a la infantería porque recordemos que Guderian opina que los tanques no deben apoyar a la infantería son los Stug y esos si pueden enfrentarse a los T-34 que tienen suficiente blindaje son bajitos y hasta cuando para cuando lo ves ya lo tienes encima y te ha volado el carro de un cañonazo y luego eso recordemos que no hay oficiales bien adistrados en el manejo de grandes cantidades de tanques y además si están lanzando ofensivas con ciertos y cientos y cientos de tanques los rusos ya los pierden a cientos pero lo que hacían era no organizar sino lanzar si al final que sucede empiezan a usar unidades mucho más pequeñas no porque sean más prácticas es que no quedan tanques o sea literalmente hay un momento en el que el ejército rojo le quedan a lo mejor un millón de tanques y eso contando con los que están recibiendo ingleses que no es que sirvan de gran cosa un tanque es un tanque como decía la almirante Cervera es mejor pan duro que no tener pan ¿de cuántos más o menos podemos estar hablando al principio? de 10.000 como hablamos en el comienzo de la guerra los soviéticos tienen sobre el papel unos 20.000 pero claro la mayor parte caerán en los primeros combates o serán abandonados allí donde se averiego donde se les acabe la gasolina porque también se van a la mierda las líneas logísticas y otra cosa que tiene lugar durante estos meses es que los alemanes no capturan una sola fábrica porque se las llevan en sus propias narices Skorzeny comentan sus memorias que llegó a una factoría soviética que decía es que han tenido que abandonarla hace dos horas es que las puertas los pomos todavía están calientes y no han dejado ni los casquillos que pero ¿cómo lo han hecho? que la ingeniería industrial le decía es que esto es asombroso ¿cómo han podido desmontar una factoría de tanques delante de nuestras narices y llevársela? y trasladarlas más allá de los Urales y empezar a construir tanques de nuevo eso fue parte de digamos para mí la logística es lo que en una guerra de desgaste como son estas es lo que te salva yo creo que fue una decisión muy inteligente llevar toda la industria significa que durante muchos meses apenas tienes producción en Stalingrado y de algunas factorías como las de Stalingrado y algunas en Moscú que a veces producían unas docenas de unidades al mes en Stalingrado llegaron a producirse durante la batalla ¿no? a un carro sí pero hay unos obreros que explicaban cómo fue llegábamos en trenes no sabíamos dónde estábamos salíamos y nunca había paredes de cemento que se habían costido toda prisa para instalar la maquinaria y aún no había techo y nevaba o sea trabajábamos y dormíamos debajo de las máquinas para no morir de frío y ya pudimos empezar a dormir un poco más al cubierto sí, sí mientras tanto un poco un poco dejadme un poco ya bueno ya nos estamos ya en uránio y marte ¿no? podemos ya ¿cómo se da la respuesta? sí no todavía hay desastres porque de nuevo Staling insiste en que él decide las cosas sí bueno es de todo sabido que los soviéticos creen a los alemanes en el invierno y pasan a la contraofensiva les hacen muchísimo daño pero Staling insiste en la contraofensiva general Zucó ha sido pensando en términos operativos concentrar nuestra fuerza en un punto concreto donde haya posibilidades de éxito atacar en todo el frente no tiene sentido Stalin no hace caso y todas las reservas que se han constituido a lo largo del invierno se van a perder en esos combates y luego decide atacar en el frente sur convencido de que los alemanes intentarán atacar en el centro para atacar Moscú que sería lo lógico y se da de bruces con la ofensiva de Blue con la operación Blau y el resultado es un nuevo desastre y la destrucción de numerosas reservas que se han constituido y de cientos de tanques que se habían fabricado en los últimos meses y a medida que los alemanes avanzan hacia el este esta vez si se permite retirarse a la gente empiezan a cambiar las cosas pero hasta que ya se llega a Stalingrado y es cuando se dice hasta de aquí no puede pasar de aquí ya no se puede pasar eso mismo se había hecho en Moscú en diciembre hay una conversación telefónica no recuerdo quien en general es el que llama a Stalin diciendo que no pueden resistir más y que hay que evacuar Moscú y que él le dice como decimos es decir general tienen palas palas de qué tipo palas tienen palas acaban sí pues pónganse a acabar porque yo no me muevo de aquí el partido no se mueve de aquí el gobierno no se mueve de aquí y ustedes no se mueven de donde están y digamos que son de esas órdenes que hay que cumplirlas si no el comisario político si se mueve para ir a buscarte había una frase de Beria el jefe de NKVD que decía cuando Stalin dice baila los hombres sensatos bailan ni preguntan el baile bailan cualquier cosa aquí también entramos ya en un mito el mito de la victoria soviética en el 42 la victoria de Stalingrado evidentemente es real es una victoria incontestable y una victoria decisiva o sea es el final de cualquier esperanza alemana de ganar la guerra militarmente en realidad ya no la obtienen y ya no pueden ganarla desde el año 41 pero digamos que una victoria alemana en el 42 habría forzado quizás una paz negociada pero se olvida que Urano era la pequeña de dos operaciones que sí se prepararon juntas y que Tukov dirigió la otra la que fracasó Marte y que en esencia es la misma operación que Stalingrado solo que mal planificada en un terreno inadecuado lanzando las reservas a la desesperada intentando a base de fuerza bruta atravesar por donde no se ha podido atravesar de manera operativa y es un desastre o sea Tukov es un general magnífico Tukov es probablemente el los alemanes no tienen ningún general que pueda decir que sea un estratega o sea tienes magníficos tácticos como Máster no tienen un estratega como Tukov pero Tukov no es un hombre perfecto y el desastre de Marte es su mayor su mayor error en toda la guerra o sea se pierden fuerzas similares a las que se emplearon en Stalingrado en sus memorias él viene a decir que era una operación de distracción pero la realidad es que se usaron casi un 50% de fuerzas más que en la operación de Irán o sea si había una operación principal era Marte y fracasa porque no tiene en cuenta una serie de cosas que los alemanes es el saliente de Erdze o que no se diga esa palabra y es que el rusco ya te digo que no es lo mío no hay espacio operativo para manejar esa cantidad de fuerzas mientras que sí lo hay en Stalingrado o sea en Stalingrado lo que se hace es hacer una ofensiva aprovechando todo ese terreno vacío que hay alrededor de la ciudad a docenas de kilómetros de los alemanes de manera que no puedan moverse en Erdze estás luchando en un terreno que está infestado de alemanes con defensas bien fortificadas y sin puntos débiles y sobre todo sin espacio operativo aunque consigas atravesar sus líneas no puedes moverte dentro y no lo ve y se obsesiona a seguir mandando refuerzos y el resultado es un desastre que se compensa con la victoria en Stalingrado pero que podría haberse convertido en algo en una victoria operativa real y se convierte en un desastre estaba buscando un mapa de rejez para que se vea el sitio que es pero bueno no se ve al final los alemanes se evacuaron por de ser creo que fue Model el que dijo hay que salir de aquí de una puñetera a ver porque es que era indefendible estaba claro que Hitler quería eso porque digamos apuntaba directamente a Moscú pero precisamente como apuntaba directamente a Moscú sabías que los soviéticos iban a intentar machacarte por todos los medios los soviéticos si ya tienen algunas ventajas y esto por ejemplo ya no hay toda esa panoplia de modelos docenas de modelos de tanques anticuados ya se están produciendo solo los T-34 los KV y Carlos Ligeros T-50 una pregunta en la de las numeraciones claro esto al principio puede parecer que son años pero como el 34 no se hizo el 34 claro se refiere al peso es el peso vale es justo es importante si se refiere que es un tanque de 30 toneladas el caso es que ya se produce solo eso eso facilita mucho la logística homogeneiza el adiestramiento se siguen recibiendo tanques ingleses que a falta de otra cosa perfecto que los ingleses así como el Matilda los soviéticos lo aborrecían el Churchill les parecía un cagarro el Valentine les gustaba bastante decían que el Valentine como era de una silueta muy baja la torre le permitía un cañón un poco más gordo que el que metían los ingleses y el blindaje era razonable una tripulación en un Valentine tenía más o menos las mismas probabilidades de sobrevivir que la tripulación de un T-34 así que no está mal para el carro de la Vickers y como era una suspensión Vickers con un motor Vickers los mecánicos lo conocían de sobra era la misma mecánica que el T-26 para ellos eso era un viejo amigo también se empieza a recibir ayuda americana en ese momento sobre todo es ayuda logística alimentos gasolina municiones porque se construyen digamos los americanos se están planteando vamos a intentar producir todo lo que ustedes necesiten para que se puedan concentrar en la producción de armas vayan diciendo los que necesitan que nosotros se lo enviamos y sobre todo petróleo materias primas equipos de radio están recibiendo eso es muy importante y alimentos pensemos que Alemania se ha quedado con Ucrania es el granero de la Unión Soviética o sea la población soviética no murió de hambre durante la guerra por la ayuda americana había una broma entre los soldados soviéticos que era que abrías una lata cuando abrían una lata de carne americana decían estamos abriendo el segundo frente pero por puede hacer poca cosa pero es que esa ayuda es lo que mantiene vivos a los rusos no, sin duda ninguna sin eso y sin los camiones que llevaban eso ya llega en el 43 sí, sí, pero bueno digo los camiones que también estadounidenses de hecho siempre se ha dicho que si se maltrató a los presos que se hicieron a Stalingrado o no se les dio de comer lo mismo que a los soldados soviéticos digamos que un alemán no estaba acostumbrado a comer lo que comía un soldado soviético y menos después del asedio y el estado en el que estaban después de una epidemia de tifus de haber pasado más hambre que el perro al afilador pues con esos recursos y ellos pensaban que cogerían como mucho 20.000 prisioneros y cogieron 95.000 pues la mayoría murieron de hambre o de la enfermedad no deliberadamente simplemente es que no había más no iban a darles de comer mejor que a sus propios hombres no, estoy seguro pues tenemos ya estas fases y pasamos ya a la época en la que mandan los generales ¿no? el comienzo es Stalin se obsesiona con que tras Stalingrado puede llegar la victoria decisiva Stalin sigue creyendo en la victoria decisiva la verdad es que supongo que Timoshenko Tukov lleven llevar un año diciéndole que no que esto hay que hacerlo poquito a poco y piensa que una ofensiva detrás de Stalingrado será decisiva que se hundirá todo y ella piensa que se hundirá el frente sur y cuando se hunda el frente sur los alemanes huirán y se hundirá el frente centro y el resultado es de nuevo alargarse más de lo que se debe estirar las líneas y caer en medio de la mayor trampa que les monta Mastin en toda la guerra la otra ofensiva de Mastin pero a partir de ahí ya las cosas cambian para empezar Stalin acepta que a partir de ahí dirijan los generales y la orden que se da es las tropas tienen que salir de ahí como sea los tanques se abandonan un tanque te lo puedes reponer una tripulación adistrada es más difícil de reponer se dice siempre eso de que Tukov es un general que sacrifica a los hombres que no le importan a millares Tukov es un hombre muy frío y muy calculador o sea hablamos de un hombre que le daba miedo a Stalin pero él consideraba que los soldados sean un recurso muy valioso si valía la pena hay que usarlos pero si se pueden ahorrar vidas hay que ahorrarlas porque los necesitaremos para mañana no es por humanidad es por sentido práctico y las por ejemplo las tropas acolazadas casi todos consiguen salir de allí abandonan sus tanques y huyen a pie y es un esfuerzo huir en enero en febrero en ese territorio pero consiguen sacar a la mayor parte ya no es un desastre se han perdido miles de tanques pero se han salvado las tripulaciones es un cambio muy notable y es un cambio en espíritu se están haciendo las cosas de manera diferente y la tropa lo nota y viendo que fabricar no tienen problemas pues lógico y luego la victoria de Stalingrado también ha cambiado las cosas en el sentido de sí hemos sufrido muchísimas derrotas pero acabamos de destrozar un ejército alemán hemos reconquistado a Stalingrado y los hemos empujado fuera del volvo es como decir las cosas van a cambiar podemos luchar hasta ese momento parecían invencibles el propio Stalin en un discurso vino a decir no penséis que son superhombres no penséis que son mejores que vosotros son humanos y les podemos vencer a ese punto estaban desmoralizadas las tropas y si es que no paramos de perder bueno pues ya es la primera vez que has vencido eso va a marcar muchas diferencias y para los alemanes también digamos que Stalingrado es un decir hostias la que nos espera como perdamos de hecho cuando se preparó la ofensiva de Kurs hay un discurso una carta que envía Himmler o es un discurso que hace Himmler para la Waffen SS si recuerdas en Kurs hay tres divisiones de las SS al mando de Hausner que habla de los subhumanos del este nuestra superioridad racial nuestra victoria segura y un oficial le viene a decir ni reyes de Reichweiger llevamos tres años luchando con estos hombres y no se rinden jamás da igual que sus tanques sean peores que los nuestros siempre construyen más da igual cuantas veces le venzamos siempre vuelven si estos son los subhumanos que somos nosotros diría el otro son bestias y por eso no se rinden quizás hemos atacado al enemigo equivocado y la prueba es que a partir de ese momento es lo que tú dices van a ser los generales los que deciden y a raíz de la derrota de frente a Mastin Zhukov ya va a ser escuchado por Mastin Timoshenko Vasilevsky va a poder opinar y Stalin empieza a escucharles al fin y al cabo escuchándoles es como ha tenido lugar la victoria de Stalingrado es otra anécdota que en Arazukov que estaban hablando con Stalin de los refuerzos enviados a Stalingrado para sostener la línea que se podría hacer tal cosa tal otra y que la sala al parecer de mapas del Kremlin era gigantesca que estaban en una esquina él y Vasilevsky comentan no sé si a él y Timoshenko y en voz baja dijeron ¿podríamos hablarle de la otra idea? y desde el fondo de la dictación él les dijo ¿qué otra idea? o sea que tenía un oído fino y empieza a escuchar y Stalkov le ha planteado que pasara la ofensiva de nuevo en verano no ya hemos visto lo que ha pasado en nuestra ofensiva su capacidad operativa es muy superior a la nuestra vamos a cogerlos y vamos a hacer una batalla que nos deje mejor que estábamos cuando empezó vamos a hacer una batalla en la que los alemanes van a avanzar mucho que avancen todo lo que quieran que se metan hasta el cuello en nuestra batalla y a partir de ahí estarán atrapados y ya no podrán operar o sea lo que quiere hacer es negarles la capacidad operativa es lo que es Stalingrado al meterse los alemanes en Stalingrado se negaron a sí mismos su ventaja que era la movilidad la capacidad de operar pues esta vez lo van a hacer en grande o sea lo que se va a hacer es hacer un sistema de fortificaciones gigantesco para que los alemanes lo muerdan con todas sus fuerzas y penetren todo lo profundo que quieran y cuando todo acabe les tendremos donde queremos y esa es la ventaja la ventaja operativa o sea los soviéticos nunca van a ser mejores tácticamente que los alemanes van a alcanzar niveles muy buenos pero por ejemplo parte de una desventaja enorme no existe una buena subinficialidad y la libertad de mando también es que eso es un problema heredado del zarismo el suboficial en el ejército del zar era el criado del oficial el oficial decía esto y el suboficial decía los soldados a veces esto si pensamos en los suboficiales alemanes el suboficial es la base del ejército alemán hasta el punto de que todos los soldados reciben los soldados veteranos están adiestrados para que en caso de necesidad reemplacen al suboficial de manera que un veterano siempre puede ser ascendido a sargento porque son los oficiales los que deciden la batalla en Stalingrado los francotiradores hubo un momento en que se encuentra que era mucho más eficaz matar a un sargento que matar a un coronel porque si matabas a un sargento dejabas un pelotón que ya no podía funcionar pero los soviéticos nunca han desarrollado una suboficialidad adecuada y no tienen tiempo de hacerlo y si quisieran hacerla suceder en el táctico nunca van a poder mejorar lo suficiente pero a nivel operativo en Kurs ya han demostrado van a demostrar todo lo que pueden hacer o sea la planificación de la batalla de Kurs es una obra maestra parece una batalla de fuerza bruta pero es todo lo contrario es una batalla de vamos a dejar que ellos usen la fuerza bruta nosotros vamos a contener esa fuerza bruta y después pasaremos a la acción pues vamos a pasar a la acción y la acción bueno sobre Kurs tengo un programa con un señor que se llama José Antonio Peñas Artero que lo pueden ver en completo el programa sobre Kurs 1943 pues nos vamos a Bagration que lo tengo con otro señor que se llama Antonio Muñoz Lorente que tengo un programa sobre Bagration y aquí vamos a ver un poco ya cuando empezamos a usar la ofensiva y los carros ya como un puño de verdad y todo integrado para Bagration por ejemplo la Unión Soviética ya ha recibido más de 125.000 camiones Stuttbeker eso es decisivo porque significa que tienes vehículos todoterreno para la logística a un nivel que los alemanes ni se imaginan hay un comentario de algunos prisioneros alemanes cuando pasan por la Guardia Soviética y ven lo que tienen dicen pero como esperábamos vencer nosotros nos movemos con caballos entonces puedes mover tus unidades con logística siguiéndoles a todas horas además han calculado muy bien tienen logística como para sabemos que podemos avanzar 200 kilómetros con nuestros recursos luego han aprendido a mover sus unidades de manera muy sigilosa tienen trucos por ejemplo los alemanes las escuchas los escuchas saben quién está transmitiendo los transmisores de radio tienen sus manías es como la letra solo que en la emisión de ondas ¿qué hacen? cambian a los emisores de radio dejan a los emisorios de radio por ejemplo del quinto corazado de guardias que es la unidad que encabezará la ofensiva y los dejan en Ucrania y les dan otros de manera que los alemanes están convencidos de que Rodmistrov que es el comandante siga allí y mueven tropas manejan los partisanos se manejan maravillosamente para obtener información o sea se trata de reunir toda la información posible bloquear la logística enemiga mover tus tropas concentrarla hay una cierta superioridad numérica o sea la superioridad numérica total de Bagration pues en tropas es de un 50% en medios acorazados es brutal porque los alemanes han desnudado al grupo de ejércitos centro para prepararse para contener una ofensiva en el sur pero digamos la superioridad numérica en sí no es tan grande pero lo que tienen es la capacidad de moverse a donde quieran sin que los alemanes puedan verlo porque además la fuerza aérea soviética ya es lo bastante poderosa como para permitir que los alemanes vuelen solo donde queremos que vuelen observan lo que queremos que observen pero no observan lo que no queremos que observen con lo cual vamos a poder concentrar nuestra superioridad numérica brutal en un punto y romper por ahí o sea la idea es mientras que en el si pensamos en la ofensiva del 41 cuando Stalin atacó por todo el frente era intentar hundir una pared a martillados aquí lo que van a hacer es poner un clavo y darle un solo martillazo para atravesar la pared es usar el bisturí de un cirujano para cortar el frente y además planifican la ofensiva este sector tiene que hacer esto este esto que luego además Hitler se lo pone muy fácil porque no solo desnuda al frente sino que además es cuando le da la pena de las fortalezas de que las fortalezas no pueden abandonarse y que va a dejar ahí tropas pero sobre todo es eso que ellos pueden moverse bien y pueden operar previamente a la batalla concentrar sus recursos ahí es cuando tiene lugar la anécdota de Rokosovsky con Stalin Rokosovsky va a tener el mando de la formación más meridional la que combate por las marismas del Pripyat y las órdenes que ha recibido de Stavka del Estado Mayor es que tiene que atacar en un eje él ha estado allí ha visto el terreno y opina que para atacar hay que atacar por dos ejes para desequilibrar a los alemanes de manera que sus refuerzos primero irán a donde hemos atacado y luego tendrán que recoger para donde atacamos por el sur y así podremos romper el frente con facilidad Stalin le dice que las órdenes de Stavka son claras es una reunión en el Kremlin con todos los militares del Estado Mayor las órdenes son claras general ataque por un solo frente dice camarada premier insisto tenemos que atacar por dos ejes y Stalin ya se le queda mirando y le dice salga de la habitación piénsese bien lo que está diciendo y vuelva sale piensa vuelve y dice insisto camaradas tenemos que atacar por dos ejes le dice por favor salga de nuevo tras él salen en Molotov y otro de los y no sé si abudió ni uno de los lacayos de Stalin de los que como militares era un desastre pero eran lamecullos que se acercan en plan de camarada general tú no sabes con quién estás hablando tú no sabes lo que te estás jugando entra ahí e inclina no nos molestes al padrecito a ver se le está diciendo un señor que tenía los dientes de metal volvió a entrar volvió a decir lo mismo y Stalin ya dijo pues si el general que es quien has estado en el frente insiste y está defendiendo su postura de esa manera quizás tenga razón así que vamos a confiar en su criterio y hágalo como usted pues os lo digo que los dientes de acero pero los huevos de titanio comentaba que ellos pensaban que a lo mejor lo fusilaban por eso y en el año 41 lo hubieran fusilado por eso por menos las cosas han cambiado mucho Stalin no solo escucha Stalin acepta que se discrete de él entonces es una operación puramente militar la idea es vamos a hacer una serie la ofensiva de Bagratio en realidad es solo la del grupo de gritos centro pero nos dejará a los alemanes tan desequilibrados que pasaremos a la ofensiva en Ucrania cuando vayan a reforjar Ucrania se desequilibrarán tanto que pasaremos a la ofensiva contra las tropas que guardecen Crimea cada ofensiva va a dar pie a la siguiente es pensar en profundidad pero además en el comienzo de Bagratio las cosas van tan bien debido a los errores que cometen los alemanes que se dan cuenta que la oportunidad va a ser mucho mejor de lo previsto ellos pensaban avanzar hasta no recuerdo que Ryo es el que está a la derecha de Kiev de Minsk pero entonces se dan cuenta que no es necesario llegar hasta el río podemos atravesarlo y hacer un envolvimiento el doble de grande y en vez de luchar la batalla al oeste al este del río vamos a envolver a todo el grupo de ejércitos centro y lo logran y una vez lo han logrado se dan cuenta de que detrás no hay nada la última vez que hicimos esto perdimos pero ahora hay una ocasión los alemanes están totalmente desequilibrados y se lanzan hacia adelante con lo poco que les queda y avanzan otros 200 kilómetros más y ya se detienen entonces es que durante la batalla han surgido oportunidades y hemos podido aprovecharlas porque nos habíamos preparado muy bien y el resultado es que todo el frente sufre un mazazo brutal hay un comentario de Hitler pero en los Unidos del Estado Mayor hay comentarios taquígrafos están anotados por taquígrafos que dice cuando el mariscal Model se hizo cargo del frente no había frente solo había un agujero Model logra parar a los soviéticos bueno es lo que dice la propaganda alemana que Model ha parado a los soviéticos en el Bístula no ya no pueden ir más allá simplemente han llegado hasta donde les daban sus recursos y no pueden avanzar ni un metro más y es cuando tiene lugar por cierto el levantamiento de Varsovia que es una enorme cagada de Churchill porque probablemente fue él el que ha autorizado a los polacos a hacer eso y les animaría pues la idea de y así Polonia será liberada por los polacos y esa idea de hay que adelantarnos a los soviéticos siempre se ha dicho que Stalin paró a propósito para sacrificar a los polacos la realidad es que no se podía avanzar no eso sí había las dos historias que seguramente cuando hubieran llegado a Varsovia algo podría haber pasado sí pero la realidad es que no se podía en ese momento entonces el levantamiento fue un suicidio y no porque los soviéticos se obtuvieran a posta simplemente ya no tenían recursos para seguir avanzando pero bueno tampoco se ha llegado a lo mejor podrían ir corriendo un poco más pero bueno entonces te arriesgas a que te pase lo que te pasó es cierto que los polacos lo que querían era liberarse ellos para no depender de el fondo no es tu aliado pero bueno pero en el fondo aunque se hubiesen liberado yo creo que hubiese sido igual pues a lo mejor de haberlo planificado adecuadamente de haber hecho el levantamiento en el momento correcto contando con los soviéticos pues a lo mejor las condiciones habrían sido un poco mejores pero tal y como lo hicieron siguiendo las órdenes de Londres pues yo me refiero que si hubiesen ganado los soviéticos los hubiesen rodeado y les hubiesen quitado digamos del gobierno y ellos venían con sus candidatos para el gobierno quizás quizás pero las cuestiones que fueron aniquilados ¿por qué? no hay ningún interés en ellos no 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 aliados de mosquit la política de churchill y como muchas de sus jugadas políticas fundesas además estuvo a punto de costarle un botín en italia porque ahí tenían a los soldados polacos que le echaban con los aliados preguntándose qué cojones estaban haciendo ellos en italia cuando sus compatriotas morían en varsovia a mí es una de las gestas militares que son más llamativas bastante pero sí que es cierto que bueno que los pobres aunque hubiesen vencido pocas opciones tenían pues vamos a a seguir avanzando ¿no? un deciso para para Gratium ya se ha estrenado vamos de hecho se estrena unos meses antes la nueva generación de tanques soviéticos ah vale perfecto vamos entonces a ver el T-34 como hemos dicho se quedó tal como lo diseñó Kosky y era un primer boceto ya estaba en mente en el año 41 que necesitaba una torre más grande los soviéticos ya sabían además que las cúpulas de comandante eran muy útiles se habitaba una torre con una cúpula de comandante con tres tripulantes a ser posible un cañón un poco más grande una mejor protección pero no había tiempo la guerra impidió eso y si tienes que producir masivamente no puedes parar para diseñar el cañón ese rediseño tiene lugar en el año 43 porque ya es evidente que hay que hacerlo el famoso combate de Prokorova el quinto acortado de guardias fue prácticamente aniquilado porque los T-34 ya no estaban en condiciones de acercárselo bastante a los alemanes para luchar entonces se planteó primero que no se podía acusar a Ravnistrov de ningún error porque se le quiso degradar y Zhukov lo defendió dijo no y le dimos las cartas marcadas no podía hacer nada con los medios que tenía necesitamos mejores medios y es cuando se rediseña el T-34-85 que es digamos llevar el diseño de Koskin a toda sumadura con un cañón adecuado se había planeado uno un poco mejor pero ese es sin ser mejor es más útil en vez de un cañón de 100 milímetros específico para lucha contra caro un cañón de 85 para todo uso con el mismo motor mejorado de potencia con un blindaje mejorado con cúpula de comandante con 5 tripulantes con equipos de radio consigues un carro que sin ser una maravilla ya es capaz de medirse con los alemanes carro por carro no será equivalente a un Panther pero donde tienes un Panther tienes 12 T-34-85 tan fiable como cualquier T-34 es la cuestión que siempre lo tienes operativo y los KV que se han discontinuado porque es que el problema que tienen es que son redundantes o sea un KV tenía el mismo armamento que un T-34 entonces no tenía mucho sentido porque tienes un carro más caro que consume mucho más material y que en el fondo combate igual que un T-34 pero más lento y entonces se diseña primero el KV-85 pero estamos en lo mismo si tiene el mismo cañón que el T-34-85 no te vale de nada y se pasa al al nuevo diseño que es el que conocemos ya como el IOSI de Stalin el IS-2 el IS-1 lleva ese cañón de 85 milímetros porque no había tiempo para instalarlos el IS-2 lleva un pedazo cañonaco de 122 milímetros de todo uso que no está optimizado para el uso contra carro pero que si acierta un tanque te lo deja en el sitio porque el proyectil me parece que pesa 30 kilos una brutalidad entonces hay casos de Tiger II que les pega un pepinazo uno de esos y vale no atraviesa el blindaje pero el carro ha dejado de funcionar porque es como coger una campana y darle un buen puerto de hecho con un cañón parecido es con lo que casi se llevan por delante a Autocarius en la batalla un poco después de Kurs porque ese cañón lo usaban algunos autopropulsados ah no era un 152 pero pasó lo mismo o sea le dio justo en la torre y aunque no penetró la hostia es tan brutal que la torre saltó como el término le descorcharon el tanque además que en ese momento él tenía puestos los auriculares y del tirón se quedó el cable roto y cuando le preguntaron que en qué estado estaba su tanque cuando volvió a informar les dio los auriculares esto es lo que hemos conseguido salvar pues pasa eso los alemanes descubren el P-34-85 en la ofensiva contra Rumanía no el IED-IS-2 y es Manteufe me parece que recuerdo es quien dirige la Grossdeutschland en ese momento y examina los IED-IS-2 y su planteamiento es que probablemente sean mejores que los Tiger-2 al principio piensan que es como un Tiger-2 y luego lo examina y dice esto es mucho más útil él considera que seguramente fue el mejor tanque de toda la guerra yo creo que ahí exagera porque es un tanque que tiene sus limitaciones pero digamos ya han conseguido un tanque pesado que puede abrir camino a los tanques medios y que además es letal contra cualquier tipo de fortificaciones y que mecánicamente es muy fiable en un duelo estamos en los simples los duelos carro con carro pues el que vea primero el que no falle pero ahí por ejemplo en lo que vea es importante las ópticas y cuando hablamos de estos tipos de carros ¿cómo eran las ópticas? las ópticas soviéticas a través de la guerra son muy buenas la industria óptica soviética estaba en portugues reciben alguna ayuda de los alemanes de hecho en los acuerdos con la Alemania de Hitler ya con el inventón Molotov de otras cosas pedían material para la construcción de ópticas buenas que los alemanes las demoraron mucho recibieron algo pero muy poquito a partir del 43 los carros ya utilizaron ópticas basadas en las de los alemanes capturadas no son igual de buenas el problema es conseguir cristales totalmente transparentes en cuanto haya una pequeña burbujita la óptica distorsiona un poco y es muy difícil conseguir un cristal perfecto la FACE la empresa alemana que las diseña tiene técnicas muy depuradas las ópticas de un 34-85 no son tan buenas como las de un Panther pero son mucho mejores que lo que tenían hasta entonces los soviéticos o sea ya pueden combatir a distancias de hasta un kilómetro sin demasiada dificultad es que preguntaban sobre la calidad o no calidad de estos carros al final la calidad no era la mejor la más óptima pero tenían el número y sobre todo es que cuando hablamos de calidad hay que entender para qué son por ejemplo los soviéticos enviaron cargos de 34 a los Estados Unidos de muestra por si querían usar su patente para construir carros y los africanos se quedaron horrorizados al proyecto 34 había huido tanto de ese carro y decían pero si esto es o sea aquí no puedes combatir o sea cómo van aquí dentro si es que la suspensión va agitándolo todo se golpean con todo no hay calefacción no hay la planca de cambios cómo la mueven esto no se mueve o sea se quedaron diciendo pero esto de verdad es un carro de combate pero qué pasa que es que es un carro de combate para soldados soviéticos no para estadounidenses para empezar es un carro de combate para la gente bajita los soviéticos habían pasado mucho hambre la gente no era muy grande y es un carro para la gente que está acostumbrada a muy pocas comodidades que el asiento es un cacho de madera que están acostumbrados a una palanca de cambios que a veces hay que moverla a martillazos que están acostumbrados a que si se jode el tanque pues te bajas del tanque con una cuerda arreglas la suspensión con un poco de pegamento haces esto y aquí hay otro tanque cogemos la tractora de este y aunque no encaje la metemos en dos martillazos y ya podemos arrancar de nuevo o sea es un tanque para soviéticos no es un tanque para otra gente o sea es muy vasto no están bien acabados no tienen términos la calidad no cuenta no en el sentido que pensamos nosotros es la idea de necesitamos que se pueda producir porque se destruirán muchos así que hay que reemplazarlos rápido y tienen que aguantar lo que tengan que aguantar o sea no es para lujos es para luchar es una filosofía de diseño muy distinta a la alemana la alemana intenta hacer una máquina perfecta el tránsito cuando no es una máquina perfecta pero a ellos les funciona y con el IS-2 se da cuenta que lo mismo o sea es un vehículo para lo que es para aguantar un montón de castigo e infligir un montón de castigo y ya está en las ilustraciones tienes también los SUV que me pasaste sí al final lo comentas ahora a ver es el mismo planteamiento que hacen los alemanes es decir vehículos baratos para enfrentarnos a tanques que son muy potentes pues cogemos hacemos una casamata y le ponemos un cañón y utilizamos el chasis del T-34 o el del KV o el del IS aunque es absurdo diseñar 100 vehículos diferentes para dos misiones ahí son mucho más prácticos que los alemanes de hecho se basaron mucho en la idea en Barbarroja al final capturaron bastantes Panther 3 sobre todo y algunos Stug el Stug les gustó muchísimo los pusieron en funcionamiento todos y todos los Panzers 3 que capturaron les quitaron la torre les pusieron una casamata y les pusieron un cañón de 76 de manera que fueran como Stugs de circunstancias digamos que decían es que esto es muy práctico entonces es la misma idea solo que un poco más depurada con una barcaza mejor diseñada con un cañón más grande y posteriormente el cañón de 85 se pasa al de 100 con lo cual ya tienes un vehículo destructor de tanques que bueno los U-100 me parece que estuvieron en servicio hasta la guerra de los 6 días o sea que seguían siendo letales 20 años después son vehículos un poco de circunstancias pero que son complementos muy buenos para los combates sobre todo en combates en defensa para frenar puntas acorazadas y para apoyar a la infantería y al mismo tiempo con los mismos chasis hacen cañones pesados de apoyo que son cañones de asalto que llegan hasta los alemanes la norma son 75 me parece recordar que hay un Stug armado con cañón de 105 corto ellos llegan hasta el calibre 15,2 en ese sentido los soviéticos su uso de la artillería también es un concepto distinto el concepto es la artillería ahorra vidas si tú puedes meter 500 cañonazos en vez de 100 mete 500 y de hecho en Bagration y a partir de ahí ya han desarrollado tácticas de barreras móviles muy bien elaboradas o sea los artilleros soviéticos alcanzan una maestría que solo superada por los artilleros estadounidenses con sus tácticas de time on target perdón pero ahí directamente es que son capaces de ponerte una barrera avanzando a 100 metros de la punta de la vanguardia y en ese sentido los alemanes están vendidos porque Hitler opina que poner dos líneas sucesivas a una distancia de 20 kilómetros para que la línea donde están tus topas no se coma toda la barrera eso es cobardía y es tener territorio así que Hitler opina que sí que muy bien lo de tener una segunda línea donde están las topas pero tiene que estar a 10 kilómetros que todos dicen a 10 kilómetros nos machacan exagerado de hecho cuando avanzan por Prusia en el 45 la barrera artillera se lleva todo por delante porque les han hecho construir las trincheras a 10 kilómetros del frente ahí ya te digo en el 44 es cuando tanto el sistema tanto el arte operativo como el nivel táctico como el desarrollo de la batalla en profundidad es cuando alcanzan su cumple y estas grandes barreras artilleras o descargas artilleras en el 45 cuando se dirijan hacia Berlín sería el comienzo de la orquesta sí a ver lo que pasa en el 45 es que a partir de la entrada en Prusia todavía las ofensivas contra Prusia son ofensivas planteadas por dos generales y dirigidas con conceptos de operatividad vamos a seguir a asegurarnos para llegar a la victoria final de hecho hay un momento en el que Tukov se plantea que podrían incluso avanzar hacia Moscú en febrero pero le plantean no vamos a vamos a calmarnos y hacer las cosas como se han dicho pero a partir de ahí ya son batallas políticas entre los propios generales el que llega antes y todo ya sabe que ha ganado y sabe que va a llegar antes que los aliados y quiere el premio gordo que es Berlín porque sabe que quien tome Berlín va a ser el vencedor mientras que los estadounidenses y los sobre todo los estadounidenses piensan en términos militares los soviéticos están pensando en términos políticos o sea Centroeuropa va a ser nuestra vamos a tomar Berlín y claro Berlín para tomarla lo que tendrían que haber hecho de una manera lógica a nivel operativo es simplemente rodearla y ya está la rodea las cortas y rendirla por ambos no hubiera aguantado mucho como mucho un mes era lo que hubieran durado sus recursos pero Stalin quiere una victoria militar y la quiere así que va a ser una guerra política y por eso cuando se habla de que ¿por qué es tan desastrosa la batalla de Berlín? porque vulnera todos los puntos del acto operativo sobre todo para empezar el acto operativo la idea de la batalla profunda es penetrar profundamente en la retaguardia enemiga para desorganizarla envolver pero es que en Berlín ya no hay retaguardia es lo que decían los propios alemanes gracias a las hábiles estrategias del Führer ahora para viajar del frente occidental al frente oriental solo tenemos que coger el metro ya no hay profundidad ya no puedes plantear un envolvimiento no hay nada que envolver o sea ya solo queda el último y estás atacando a un enemigo que ya no tiene a dónde retirarse que es otro error que no se debe cometer jamás y esto no es algo que diga Tukhasevsky es que lo dice esta Sun Tzu en el arte de la guerra jamás ataques a un enemigo cuando no puede retirarse porque luchaba hasta la muerte ni al gato contra la pared tampoco exacto luego Zukov vuelve a caer en su obsesión cual claro aquí le han dejado claro que esto es una carrera y el que gana se lleva el premio y es cuando se le mete en la cabeza su ofensiva por los saltos de Silou y cuando no funciona en vez de parar un momento pensar y plantearse otra idea lo lanza todo de golpe volviendo a caer en el mismo error que tuvo lugar en marco que es lanzar demasiado por muy poco frente por cierto esa anécdota del uso de focos en los saltos de Silou que siempre dicen ¿cómo se le ocurrió? a ver ahora en la distancia nos parece una estupidez pero es que todo el mundo pensaba que eso era una buena idea era una idea que habían desarrollado los ingleses que también habían desarrollado los americanos solo que solo la utilizaron me parece una vez en el cruce del ring o sea nunca hubo una ocasión de usarla y darte cuenta de que no servía pero era esa idea de deslumbrar al enemigo con focos de hecho los ingleses desarrollaron un tipo de focos que tenían efectos estroboscópicos para joderte los ojos y montados sobre tanques Matilda pero digamos que quien lo puso en práctica fue Zucco y pagó la novatada mejor dicho la pagaron sus ojos de los focos y luego pues ya solo quedó eso el envolvimiento de Berlín y a por todas en vez de esperar a que simplemente se rindieran por hambre sino una batalla casa por casa al estilo de Stalingrado con un volumen de bajas monstruosos militarmente innecesario pero el premio político no militar ya no es una decisión de los militares en órganos de Staling directos pues tenemos ya esto que después ya nos meteríamos en los carros del final de la guerra es decir esto la guerra se finaliza pero Staling todavía sigue un poco el libro prolongas un poco más como hoy no te lo puedo decir si vamos a ver todavía queda la lucha en Oriente Medio en Oriente en Extremo Oriente perdón que ahí es por un lado es un error de cálculo de los americanos y una cagada enorme de los japoneses los americanos han sufrido las bajas monstruosas que han sufrido en las batallas en el Pacífico y han llegado a un acuerdo con Stalin o sea ellos no quieren tener que ver con el ejército de China ni con el ejército de Manchukuo si cuatro japoneses muertos de hambre en una isla nos han costado 10.000 bajas que no podrán hacer un millón y medio pero claro cuando los soviéticos avanzan desde sus fronteras en Mongolia ellos ya conocen a los japoneses ya saben que recursos tienen no han mejorado desde Halking Gold y por el contrario donde antes había Carlos BT y T26 ahora vienen las tropas que han aplastado a los nazis y que tienen ganas de acabar ya han dicho esta es la última bueno pues vamos a darlo todo porque esto se acaba aquí y simplemente o sea no es que hables de una resistencia es que los japoneses lo único que quieren es llegar al mar como sea para salir de ahí o sea cuando se habla de las resistencias suicidas en las islas es lo de siempre no se les da opción de retirada pero ahí tenían la opción de retirada y eran tropas que llevaban cinco años de paz que pensaban que iban a llegar vivos al final de la guerra claro claro sí 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 encima el ejército soviético o sea es yo les entiendo yo no intentaría resistir yo cogería pero es que además empiezan porque la corrupción en el ejército japonés era monstruosa y los primeros que huyen son los oficiales a toda velocidad con todo lo que pueden robar y abandonan a sus tropas o sea no hay resistencia es una masacre es un paseo militar o sea los americanos pensaban se romperán los dientes con los japoneses y lo que se encuentran es que como se descuiden los soviéticos invaden las islas y llegan a Tokio antes que ellos bueno después en Sahalín y las Curie les costó un poco más claro pero la realidad es que seguramente la rendición de Japón fue mucho más porque como resistamos un mes más sí 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 lo mismo son los soviéticos los que se lo quedan mejor que los americanos claro porque todas las defensas japonesas estaban hacia el pacífico no hacia Asia y decían vale lo único motivo es que los oviéticos no tienen una flota para cruzar pero nosotros tampoco tenemos nada que oponer como cruce sí de hecho por ejemplo para la visión de las colias y Sahalín que tengo un programa con Rubén Villamor Estados Unidos les cedió algunas embarcaciones y lanchas de desembarco porque no tenían ¿no? sí de hecho aporto que uno de los libros que consulté en su momento y me sigue pareciendo una lectura magnífica comandando a los Sherman del ejército rojo de un oficial de guardias acorazados y que habla de cómo se manejaron con el único carro aliado que les gustaba que era el Sherman recibieron varios miles de Sherman A2 con motor diesel la mayoría armados con cañón de 76 y esto que siempre dicen no de que no porque el Sherman era un mal carro que no podía enfrentarse a los Tiger los soviéticos se los usaban a sus mejores unidades porque tenían que eran lo mejor que tenían de hecho los que entraron en Austria eso me suena que eran Sherman sí y en Bagration hay un combate en el que un batallón de Sherman se encuentra con un batallón de Tigers y los que al final salen huyendo son los Tigers porque los soviéticos eso de esa idea de no porque perderemos cinco ellos no han oído eso ellos solo saben que obtienen un tanque que se mueve muy bien y que saben combatir y hay una anécdota al final este comandante comenta eso primero de lo mal que se sintieron cuando supieron que no iban a devolver los tanques sino que tenían órdenes de destruirlos es que nos parecía a los pilotos que tuvieron que destruir sus aviones por orden porque el gobierno americano dijo no 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 queremos recogerlos porque hubiera sido un coste destruyanlos o sea destruir tu avión no mola nada entonces los tanquistas lo que hicieron fue quitarles el blindaje y las armas y redactarlos como tractores para las granjas que todavía estaban en servicio en los años 90 y él comentaba que en su batallón se hizo una colecta para grabar una placa y enviarla a Detroit a la factoría de la que habían salido sus sermans en agradecimiento a la placa que decía en agradecimiento a los camaradas trabajadores estadounidenses que construyeron nuestros tanques jamás nos fallaron en combate y de eso literalmente no tuvimos una avería en tres años que te quede un cañonazo evidentemente pero que el motor falle que se salga la carga jamás de hecho para ellos un serman era un lujo porque tenía una suspensión blandita y tenía calefacción esto de aquí encontré una foto de la fábrica que convertía a los sermans en tractores hicieron una línea claro tienes unos cuantos miles y dices nos van a hacer falta tractores hay que reconstruir muchas cosas que pues vamos a pasar a las preguntas de la gente vale a ver escojo algunas que más o menos no hayamos dicho aquí dice Félix que no comentaste que los primeros en usar soldadura automatizada para la producción bélica fue la luz si en efecto en la producción de los cargos de la patente Cristi los cargos Cristi eran remachados como todos los tanques ingleses los soviéticos pronto vieron que si en vez de remache sueldas ahorras peso el blindaje es más sólido y si hay un impacto no tienes problemas con lo cual hubo modelos remachados pero no hubo un T-34 remachado ni un KV remachado bueno el KV tenía unos remaches gordos pero creo que sólo para añadir blindajes complementarios con hasta chugas el cuero algo así el T-26 no está mal para la época el cañón metía buenos pepinos sí es un cañón más eficaz que el que tienen los ingleses es un 45 milímetros un poco largo era mejor por ejemplo que los que llevaban los cargos ligeros estadounidenses que llevaban un cañón de 37 en Barbarroja un T-26 podía hacer frente sin dificultades a un parcer3 aquí acabó los parcer3 la mayoría llevaban un cañón de 37 cuando los contrabillas que tomaron los soviéticos cuando conocieron con el Tiger son estos ¿no? el KV1 espera son los pescadores de bestias los U85 pues es que hace la pregunta que no entiendo yo muy bien los alemanes hicieron algo parecido cuando vieron los T-32 en los KV1 si bueno los Panthers si toda la línea de cazacardos Marder que son una improvisación a la espera de disponer de cazacardos correctos o sea de cazacardos perfectamente diseñados para su función que serían idealmente Guderian lo que quería era que le dieran los Stux así de así pero después el diseño es que el asalto dijo por aquí entonces tuvieron que diseñar un cazacardos que en esencia es un Stux rediseñado que es el el Jack Panther 4 luego vino el Hexer pero digamos los Marder fueron la solución inmediata que fue cogemos cualquier chasis que tengamos y le ponemos un cañón de 75 o de 76 esa fue la respuesta al T-34 y al KV es que yo me dio mucho porque no sé yo las armas no son lo mío el Tiger no es una respuesta al T-34 que se hizo un modelo que era igual que el T-34 la historia del Tiger es que se estaba diseñando un tanque pesado porque Guderian quería un tanque pesado dentro de su doctrina para ruptura y cuando tuvo lugar la batalla de Francia se vio que tanto los Matilda como los Charvedos eran demasiado poderosos para ser enfrentados con los cañones que disponían los tanques alemanes entonces Hitler solicitó que el tanque pesado estuviera armado con un cañón de 88 milímetros y ese es el origen del Tiger el origen del Tiger es el contraataque de RAS pero no había es que en uno de ellos no sé si es el Tiger o el Panther no sé cuál tenía un modelo muy similar al ese es el Panther el Panther vale eso cuando ven el T-34 Guderian pide una copia alemana eso eso entonces la empresa que ganó el concurso era la Daimler y diseñó en esencia un T-34 a la alemana o sea está mucho más estilizado tiene la suspensión esta de ruedas entrelazadas el cañón de 75 largo un motor diésel de aluminio la industria alemana decía no podemos construir un motor de diésel de aluminio pues ese lo tenía y ganó el concurso pero por un apaño industrial en el que tuvo que ver la Rain Metal le dieron el contrato al que había quedado que es el Panther antes se diseñó como carro que pudiera enfrentarse al T-34 y que no había ganado ese sino al de Porsche eso pero todo eso no llega hasta el 43 la solución de urgencia en el 42 por los Margo y ponerle un cañón largo al estuco ¿cuáles son las razones reales para que la URSS haya podido fabricar en números tan grandes? el poder absoluto sus vastos recursos el poco bienestar dado a su pueblo vida austera bueno todo es una bestia de todo los soviéticos vivieron en estado de guerra durante 20 años antes de la guerra hay que recordar que la Unión Soviética nace en una guerra civil que después viene una invasión por parte de ingleses americanos franceses que intentan pillar lo que puedan y que están con la idea de que es que en cualquier momento van a atacarnos y esa paranoia hace que se dé muchísima más importancia a la industria pesada pensando en términos de un ejército que a cualquier otra cosa así que si los soviéticos consiguen tener un ejército gigantesco a costa de que no haya otra cosa en cañones o mantequilla eligieron cañones no es que no hay mantequilla o sea en cañones no te doy ni a elegir directamente de acuerdo a Juan Campos Ferreira el T-34 ya estaba solito en el año 1943 ¿qué opinas al respecto? sí en efecto por eso sale el T-34-85 es decir lo que hemos dicho antes de Procoroba o si el su carro principal no puede llegar a una distancia en la que su cañón sea eficaz tienes un problema muy serio entonces hay que mejorarlo y eso es lo que se hace el T-34-85 ya está adaptado a los tiempos pero igualmente en el T-45 ya es su último estertor a partir de ahí es algo más grande que es el T-44 que a su vez va a dar origen al T-54 ¿tendría lógica haber retrasado el ataque a Rusia con vistas a tener los mejores blindados por los alemanes? bueno esto sí que no no digo que esto es una tontina lo que tendría lógica sería que Alemania se hubiese preparado bien Alemania no se preparó para invadir la Unión Soviética atacaron a la URSS con lo mismo con lo que habían atacado el mismo volumen de tropas el mismo volumen de tanques simplemente había más Panzer III y menos Panzer II pero en esencia se limitaron a duplicar las divisiones dividiendo cada división en dos no se prepararon no hubo un trabajo previo no hubo un estudio logístico serio era la idea de vamos a ir y vamos a ganar en ese sentido si Alemania hubiese esperado los soviéticos hubieran y a lo mejor pasaba la ofensiva y entonces hubieran hecho pedazos a los soviéticos es decir si los soviéticos hubieran pasado la ofensiva en las condiciones en las que estaba el ejército soviético antes de Barbarroja hubiera sido un desastre absoluto y quizás una Alemania bien preparada habría tenido oportunidades pero la oportunidad real pasó en el 41 y pasó porque no se prepararon adecuadamente ni plantearon una campaña sensata o sea las posibilidades de victoria hubieran sido o nos lanzamos directamente a por Moscú sin mirar a los lados y entonces tendrán que luchar frente a Moscú porque no pueden perderla o una vez llega la parada del otoño nos fortificamos pasamos el invierno y el año siguiente bien preparados rematamos la campaña pero intentar tenerlo todo todo a la vez en la misma campaña eso fue lo que nos llevó a la guerra que mucha marca poco aprieta exacto voy a conocer dos preguntas más bueno esto nos pregunta la meta nos pregunta porque ya respondiste al principio dado los conocimientos impresionantes del ponente en guerra blindada tiene pensado el autor proseguir su magnífica saga histórica con el papel de los blindados en los conflictos de la posguerra como detrás del mito no no ya he tenido bueno va a salir un libro mío con otra editorial que es una especie de historia del carro de combate pero no es esa planta es un poco estudiar su evolución y si tiene sentido hoy en día que es en cierto modo es que si si se estudia un poco la historia del carro de combate cada equis tiempo anuncian la muerte del carro de combate o sea ha muerto debió morir en 1918 también lo dieron por muerto en el año a mitad de los años 20 lo volvieron a dar por muerto tras la primera segunda guerra mundial en los años 60 también se dijo que era el quinto el carro de combate de momento el muerto sigue vivo nada más no es la línea detrás del muerto es un poco un ensayo intentando pensar sobre cómo se utiliza y dónde han salido pues ya sabes cuando presentes estoy aquí para Japa ¿cuál sería el carro ideal? ¿qué cualidades considera que debe tener ese carro? eso ya es más complicado a ver en la segunda guerra mundial el carro ideal sería el Sherman ¿por qué? es un carro universal vale para todo y vale para todo en todos los frentes los Sherman se utilizaron en las islas del Pacífico se utilizaron en las campañas en el desierto se utilizaron en Italia se utilizaron en Francia los utilizó la Unión Soviética y combatieron en absolutamente todos los frentes y al mismo tiempo eran fiables mecánicamente se producían a un coste razonable se podían mantener en combate muchísimo más tiempo que cualquier otro modelo y superaban un hándicap que no tenía que superar ninguna otra nación y es que tenían que viajar a través del océano o sea no podían mejorarle mucho el blindaje porque si pesa 10 toneladas más no te caben suficientes en un barco o sea es un planteamiento no es el mejor es el más práctico y al final es el más práctico no el más bueno de hecho hay una pregunta que tiene que ver con esto ¿es verdad que es tan impremiado a los trabajadores que fueran capaces de simplificar el T-34 ya que se calculaba que un T-34 solo duraba 79 horas de combate? lo he oído pero nunca he leído nada con documentación real al respecto así que solo puedo decir que he oído ese comentario y sí que tiene sentido simplificar todo lo que sea simplificar la producción es bueno los alemanes al contrario se complicaban la vida cada vez más no sé si recordáis hace unos años encontrado un T-34 85 creo en un lago en Finlandia y casualmente era un lago que no tiene que no tiene oxígeno es un lago anaeróbico entonces no se había oxidado y llevaba ahí pues fácil 60 años lo sacaron le quitaban el barro limpiaron el motor metido en gasolina y arrancó eso no lo haces con un tanque de motor no no pero una vez que estés dentro mola más el tanque de motor la comodidad es más cómodo a mí me das entre un IVA y un BMVX si es eso saber el concepto es algo que sea muy sencillo y que te valga para lo que te vale lo que dices que dure un par de días en combate y que luego te lo destruya ¿el Sherman era un MBT o sería el Panther el primer MBT? no vamos a ver es que siempre sale el MBT el primer MBT estamos hablando ya de los años 50 un cargo digamos principal de batalla que ya que ya salga del concepto Carlos Medios Carlos Pesados y esos son pues los T5455 y la familia Patton se habla del Panther como del primer MBT pero el Panther se utiliza junto con los Panther 4 junto con los Tiger no reemplaza a los demás conceptos si solo hubieran utilizado el Panther entonces sería un MBT no era el tanque principal de batalla era uno de los distintos tipos claro es que que tiene características sí que tiene características tanto de carro pesado como de carro medio pero eso es porque los alemanes entendían al cuanto más gordo mejor debería no debería haber sido así se suponía que debía haber pesado solo 30 toneladas y pesaba 43 por accidente porque digamos lo hacen demasiado grande de hecho los soviéticos utilizaban bastantes Panthers capturados como Carlos de trofeo pero los carlistas que los usaban no estaban contentos el cañón era magnífico las ópticas eran de puta madre de hecho los soviéticos combatían ya en esa época en ofensiva tenían que moverse y avanzar con un Panther era una pesadilla o sea un Panther es un buen carro defensivo eso no lo convierte en un DMT pues José podemos ya finalizar alguna pregunta más pero son preguntas que se repiten y alguna cosa que no tiene mucho sentido en cuanto no sé de poner a una persona real como amistadora que soy yo después está David que es un tal y los demás son moderadores amistadora no solo soy yo y tú no eres una persona real estás ordenado por taía bueno yo creo que dirías que que uno lo piensa no porque sea inteligente sino porque usted tiene que meter pues José muchas gracias la verdad ha sido todo un placer escucharte y a la gente que quiera saber más sobre el tema pues tiene aquí el libro detrás del mito uy espera estoy ahora detrás del mito el puño acorazado de Stalin las rojas y también el suplemento de nazis aplastados y aquí tengo ese también aquí y tal y los demás que los tengo en algún lado pero no sé dónde los metí el inglés solo recomiendo a quien tenga ganas de ver los tanques más ceros del mundo ahí tenéis todos los libros tuyos que detrás del mito y que se animen a echar un vistazo yo siempre pongo un enlace de compra a Amazon si son de comprar en Amazon y si son de comprar en la librería pues nada que en su librería que digan los libros de HRM detrás del mito de José Antonio Peña Saltero y ya están ahí bueno detrás del mito ya no se encuentra fácilmente por cierto que estaré en la feria del libro de Madrid creo que el 31 de mayo andaré en la caseta de terceros viejos en mis redes ya comentaré el horario pero será su venta última hora de la tarde pues buen día porque es mi cumpleaños a saludar ahí andaré pues es mi cumpleaños buen día y es el aniversario Verum Artis porque Verum Artis lo creé justo un día de cumpleaños no sé mi blog también me lo abrí como regalo de cumpleaños pues mira ya 12 años 2011 sí 12 años los míos no los digo es secreto pues José muchas gracias la verdad todo un placer y espero que vuelvas quedamos ahí hablando de la batalla de Kurs pero me gustaría un día mi primer libro tuyo fue el de Tras el mito el primero y me gustaría hacer uno sobre Francia y Bélgica pues un día es interesante además que es que no lo escribí y hace bastante y algo más he leído al respecto desde entonces pues apuntamos fecha al acabar y vamos viendo huecos y hacemos ese programa de la inversión de Francia a Bélgica bueno el nacimiento de la Bélgica pues muchas gracias José y animo a la gente a que busquen tus libros de ilustraciones porque es algo que hoy estuvieron viendo tus carros pero tienes libros de ilustraciones muy buenos uno con HRM sobre la segunda guerra mundial sobre armas de la segunda guerra mundial que vas a sacar ahora la segunda parte ¿no? sí pues animo a la gente a que busque el primero a ver si lo encuentro espero una foto yo lo tengo aquí pero me tengo que levantar es máquinas de guerra armas terrestres de la segunda guerra mundial aquí está uy que foto más pequeña no puedo ponerla hay una foto de interior del libro que se ve mejor mi trabajo como ilustrador un gran trabajo por cierto aquí tenéis el máquinas de guerra de José Antonio Peñas Artero publicado por HRM Ediciones con algunos de los mejores máquinas ¿no? de la segunda guerra mundial y algunas que no eran las mejores pero eran las más extrañas también ¿no? sí porque también me he todo ingleses bueno el programa de los ingleses quedó muy chulo la verdad porque también hizo otro después con Félix y Antonio Gómez que estamos haciendo la historia de carro de combate también y los británicos son muy simpáticos es decir no sé por qué si es vosotros que pero son los dos más simpáticos los programas el problema era ir dentro de nuestros carros en una guerra es el problema que dije pues muchas gracias José Antonio si quieres decir algo al público ya como despedida pues nada igual que tú recomiendas mis libros yo recomiendo a todo el mundo que siga tu canal porque me lo paso muy bien escuchando eso ah pues gracias gracias por aguantar mis interrupciones pues a la gente les animo ya que hagan como como José que escuchen Bellum Artist si sois nuevos que deis a me gusta y si sois habituales dejéis un comentario para que los robots de internet estas máquinas de las IAS y todas estas cosas nos recomienden a más gente últimamente estamos teniendo bueno los docentes es cierto que siempre dan su movimiento pero últimamente hay programas de historia que están superando con creces mis expectativas de visitas y la verdad que anima a seguir es decir que programas que son de historia pura pura y dura en un día tengan 3.000 visualizaciones o tal anima mucho a seguir y significa que la gente quiere aprender que la gente quiere un contenido de calidad no por mí sino por los invitados pero quieren aprender que eso es algo que siempre dice no internet solo quiere la gente tonterías y tal no no la gente quiere tener cosas de calidad el problema es que a veces no lo descubren por lo tanto compartir los programas y hablar de ver un artist a vuestros amigos que sepáis que les gusta la historia o quieren aprender historia que también a lo mejor no saben que les gusta porque no lo descubrieron ese es el tema yo creo que con lo que me gusta a mí a cualquier persona tiene que gustarle pues muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Verun Artis Historia Militar y también hasta la próxima historia hablada con José Antonio que volverá aquí a Verun Artis a contarnos historias de carros de combate y máquinas de guerra que también podríamos hacer un día alguno de tus mejores máquinas de guerra José Antonio pues un fuerte abrazo Francisco y gracias a los oyentes por la paciencia pues gracias a todos y hasta mañana que estamos aquí de nuevo me voy a la cama que me matan en casa ya con todos los motivos del mundo hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, Youtube o Patreon y no os olvidéis para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, Youtube o Patreon recordad que Verun Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, Youtube o Patreon recordad que Verun Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no os olvidéis y no os olvidéis de no os olvidaron